Estamos aquí usando Rosita. ¿Estás dejando que ellos de una hagan preguntas? Sí. Mientras tú expones, hay una parte donde ellos hacen preguntas y después yo te las voy a decir para que tú les respondas. Es al final de tu ponencia. Sí, pero yo prefiero que sea más interactivo, ¿vale? Si es posible. Claro. ¿Cómo quieres manejarlo? Muy bien. Tú puedes leer en la parte de chat, ahí abajo, en la parte del panel, en la parte última, dice preguntas y respuestas. No sé si lo ves. Ahí, en la parte inferior, hay dos participantes, dice cuántos. Ajá. Perfecto. Perfecto. Abre si ahí están las preguntas. Tú vas exponiendo y vas preguntando y ellos ahí te van respondiendo. Excelente. Así que, bueno, chicos, a las personas conectadas, un gusto conversar con ustedes este sábado por la noche. Me imagino, si no estaría el coronavirus. Perdón, perdón, Federico. Sí. Federico, perdón. Pero podemos ver tu cara, podemos ver tu cara en los videos. Le estamos dando video. No vemos tu video. Bueno, ahí está mi problema. Mi conexión ahorita, por la razón de corona, es muy limitada. Ah, porque estamos desde... Claro, ¿dónde estás ahorita? Sí, estoy ahorita en las afueras de Nueva York. Yo trabajo en Nueva York. Yo trabajo en la ciudad de Nueva York y como ustedes ya saben, la ciudad está completamente cerrada por los últimos par de meses, pero yo vivo en las afueras de Nueva York, unos 35 minutos, en un estado llamado Connecticut. Así que, y la cosa es que donde yo vivo, tenemos algo llamado WiMAX. En otras palabras, no hay routers en las casas. Todos usamos Wi-Fi. Y es maravilloso, pero no tan maravilloso que cuando todos están mirando Netflix 24 horas al día. Así que, como no tengo... Ya, entiendo. Entonces, sigue tu ponencia. Sí, ok, muchas gracias. Y perdón, porque intenté el video, pero ahí se desconectaba, de ahí tener que conectar. Pero puedo compartir mi pantalla. Voy a compartir unas cosas en un momento, pero antes quería conversar con el grupo ahí. Así que, las personas que pueden hacer preguntas, por favor, adelante al momento que lleguen. Yo estoy muy abierto a esto. Bueno, así que, la primera cosa es, me llamo Federico Lara. Y el tema aquí es, antes de vender, tu startup. Voy a darle un poquito de historia de las primeras startups que he vendido. Y hasta ahora estoy en cuatro. Y el primero que vendí era muchos, muchos, muchos años atrás. Demasiados años atrás. Saliendo de tomar parte en el Media Lab de MIT, después de la universidad. En mi último año, estaba creando una startup alrededor de un portal de música. Años, años atrás, estamos hablando, uff, en el año 2001. Así que pueden ver que la cosa de startups es más de 20 años que existe. Y ahí, en ese tiempo, en 2001, creó un portal de música. Yo fui a un colegio de música llamado Berklee College of Music en Boston. Y después me transferí al MIT Media Lab para aprender tecnología y también compartir con algunos proyectos tecnológicos. Específicamente, la tecnología de streaming audio o streaming video, lo que ustedes llaman streaming. Y bueno, durante ese tiempo, mi último año, a terminar mis estudios, empecé un portal de música. Y un portal de música en esos tiempos, que ahora yo no creo que existen portales de música, pero era un lugar donde uno podía escuchar música en tiempo real, pero también mirar artículos, también interactuar con otra gente que estaba en el portal al mismo tiempo. Era antes de chat, antes de muchas de las tecnologías que gozamos en estos días, y era como un club en línea. Y ese startup lo generé con ayuda de dos amigos. Y después de ya lanzarlo y tener ciertos usuarios, había una empresa llamada America Online. No sé si ustedes escucharon de esa empresa, de ese grupo, pero ellos necesitaban algo más para su línea de música. America Online literalmente era un servicio que uno pagaba a internet y también te daban un montón de portales y contenido ya pre-creado, correo electrónico, chat. Y básicamente estaban buscando algo así de música. Ellos lograron escuchar de mi proyecto por una revista que ellos leyeron y les gustó mucho y me ofrecieron comprarlo. Y ellos lo compraron y lo integraron a su portal de muchos, muchos diferentes contenidos. Algo como Yahoo que ellos estaban generando. Así que ese es el primero que vendí en esos años. Bueno, voy a ir por los cuatro y de ahí vamos a hablar más sobre el último porque yo creo que ese es el más conocido. Bueno, ese es el primero que realmente no me gusta hablar. ¿Me pueden escuchar aún, Rosita? Sí, sí, te estamos escuchando. Perfecto. Ese startup se vendió por algo menos de 200 mil dólares en esos tiempos. Y obviamente la mayoría de eso fue a los impuestos. Así que antes de vender tu startup, entiende que los impuestos te van a cobrar de una. Y básicamente, vamos a ver, no habrá presentación. Va a haber una presentación pequeña. Yo creo que Julie Capillo dice, me está preguntando eso. Gracias por eso. La razón por qué no tenía una muy larga, porque yo pensaba que esto era más, quería interactuar con ustedes. Y ellos no tienen la habilidad para, a partir de hacer preguntas, ellos tienen la habilidad para no dejar audio. O sí le puedes dejar que ellos conversen. Sí, Federico, sí se puede. Si tú quieres que se le abran los micrófonos a alguien, en todo caso, levantan la mano y nosotros podemos abrir el audio para que ellos puedan interactuar contigo. Excelente, me encantaría eso. Eso es mucho mejor que una presentación para mí. Chicos, si ustedes quieren hacer una pregunta, en vez de chatearlo, suben la mano y me pueden pausar y activar su micrófono, ¿vale? Igualmente tienen la sección preguntas y respuestas que tú tienes en la parte baja de tu pantalla, Q&A, para ver y poder contestar en vivo. Vale, vale. Así que, por ejemplo, interacciones, necesitamos cambiar. ¿Cómo es eso? Estoy mirando el chat acá. La presentación, las preguntas las hacemos por el chat window. Perfecto, perfecto. Interacciones, necesitamos cambiar los esquemas. Exactamente. Muchas gracias por eso. En vez de solamente hacer una presentación. Así que sí, el primer startup que vendí era casi, bueno, casi 20 años atrás. Se vendió por 200 mil dólares y es un portal de música. En vendiendo ese startup, como digo, la primera cosa que no se da cuenta es los impuestos que se llevan más, casi mitad de todo, lo que ese precio de venta es, más allá de eso, los consultores de negocio, los contadores, abogados. Realmente de esos 200 mil dólares, yo llevé a la casa algo alrededor de, quiero decir, 110 a 120 mil dólares. Así que, para que ustedes vean, hablen con sus contadores y hablen con business managers, porque esas cosas pueden costarle un montón de dinero en ese caso. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el grupo sobre eso? ¿Alguien quiere subir su mano? Esto va a ser completamente interactivo y le vamos a abrir el micrófono, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. Maravilloso. Porque haciendo presentaciones es, bueno, yo puedo hacer presentaciones. Sí, Federico, tenemos a Fausto y Rubén Chávez, ¿no? Ok, abren el micrófono. Rubén, Fausto. A ver, Fausto, Fausto, ¿puedes hablar? Tenga sus micrófonos abiertos y listos, chicos, y hablen fuerte, por favor. Rubén o Fausto, por favor, pueden habilitar su micrófono para hablar. Yo, Rubén, he podido habilitar. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿De dónde eres? ¿Tienes una startup? Sí, estamos justo en construcción con el equipo, ¿no? Y mi pregunta es, ya que te agradezco que sea dinámico. Excelente. Es, ¿qué indicadores busca un inversionista Ángel, principalmente? Bueno, en este caso, y ahí está la parte interesante, muchas gracias por esa pregunta. Para ninguna de mis startups he aceptado inversión. Ni busqué inversión. Eso dicho, yo sí invierto en startups. Así que, cuando me haces esa pregunta, yo puedo indicarte lo que yo específico busco en una inversión, si te parece. ¿Vale? Correcto. Bueno, cada, recuerden que un inversionista en una startup es como, hay inversionistas que invierten en casas, o inversionistas que invierten en los puestos valores. Obviamente, ellos quieren buscar una manera donde su dinero puede ser multiplicado, porque eso es lo que su trabajo es, convirtiendo su inversión a más dinero. Y normalmente, en el tema de startups, vas a encontrar que hay inversionistas que quieren hacer algo, y como llamamos un flip, o básicamente invierten en una startup, y ponen un dinero en bajo. Y gracias por la pregunta, porque esto me lleva a mi segundo startup, que, bueno, realmente es el tercero. Voy a saltar al tercer startup que hemos vendido. Y te voy a dar el ejemplo en ese caso. Había una startup, y en esta manera voy a compartir mi pantalla, pero hablando de esto voy a hacerlo. Había una startup que se llamaba Stamp. Una stamp es como una estampa que uno hace, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? ¿Sello? ¿Stamp? ¿Vale? Y Stamp era una startup creada por dos compadres de Google. Y esos compadres de Google dejaron Google y decidieron crear su maravilloso startup. Y la startup era para mí muy interesante. Lo que hacía era que cuando las personas, recuerden, esto era creado en Nueva York, yo vengo de la comunidad tecnológica de Nueva York. Siempre he creado ahí. Eso es mi comunidad. Y si se dan cuenta, los productos y startups que salen de Nueva York son muy diferentes a los que salen de California. Y Stamp, y voy a poner el Crunchbase acá. Vamos, es Stamp. Era una startup que básicamente, cuando uno salía de su casa, con una aplicación móvil, en eso es las primeras aplicaciones móviles que salía, pasabas, por ejemplo, por una tienda, por una tienda de libros, y quizás hay un libro que estaba en estreno. O también pasabas por un cinema. O también pasabas por cierto parque, o cierto restaurante, o cierto, básicamente, lugar para diversión, una discoteca. Ahora recuerda que esta gente está viviendo en una ciudad como Nueva York, donde estas cosas están por todo lado. Y voy a compartir mi pantalla en un segundo. Y bueno, ellos querían crear un proyecto donde literalmente uno tomaba la foto, lo guardabas, un Stamp aquí, Stamp aquí, Stamp aquí. Muy bien. La idea con eso era que cuando tengas tiempo libre, estabas caminando por la ciudad un fin de semana, un día como así, prendías tu aplicación de Stamp, y ahí te decía, mira, donde tú estás aquí ahorita, hay varios Stamps que has hecho. Hay esa película que querías ver, que está en el cinema, que está en dos cuadras de acá. Hay el restaurante que la otra vez pasaste, que te gustó. ¿Me entiendes? Ibas a probar los nuevos sándwiches que ellos tenían. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Croque tu micrófono, Fausto? ¿O Rubén? Claro, claro. Excelente. Así que eso era su Startup de ellos. Ellos lo generaron ellos dos mismos. Y se salieron de Google, ganando un buen dinero, y lograron crecer su Startup a cierto nivel. Y yo escuché de ellos por unos amigos. Ahora, cuando escuché que ellos estaban buscando de inversión, obviamente, nosotros estábamos interesados, pero pensamos que la entrada iba a ser muy alta. Y muy alta en ese tiempo para nosotros era un millón de dólares y arriba. Y la cosa interesante es que cuando ellos empezaron a buscar dinero, y esta otra cosa muy importante, había otro Startup llamado Oink. Y esas son muy buenas cosas de... Ahora, Oink, como es el sonido que el señorito hace, era un Startup creado por un individuo muy famoso que se llamaba Kevin Rose. ¿Vale? Y ahorita le... Ahorita voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean lo que estoy hablando. Te comparto unas preguntas que han llegado a la sección Preguntas y Respuestas, por ejemplo. Perfecto. ¿En las rondas de inversión necesariamente cedes una parte de tu Startup y colocas al inversionista como socio? ¿O cómo funciona? Es la pregunta de Pimpa. Ah, ese es un montón de... Eso depende en cada circunstancia. Voy a dar el resto del ejemplo de este Startup que invertimos y vendimos, si te das cuenta, si les parece. ¿Vale? Y yo siento que eso puede responder la pregunta, si les parece. Ok, adelante. ¿Vale? Así que... Si ustedes pueden ver mi pantalla ahorita. This is in TechCrunch. Kevin Rose. Oink shuts down. Así que Oink era una startup creada por un maravilla de tecnología, un joven llamado Kevin Rose. Si no saben de Kevin Rose, por favor, investiguen sobre Kevin Rose. Él era el que empezó la Startup Big Digg, D-I-G-G. Digg era el... antes de muchos de los smart blogs que ahorita existen y era maravilloso. Y él logró vender Digg por un montón de dinero, una de las más grandes comunidades en su tiempo. y Kevin, literalmente con la fama, con su dinero, logró un grupo de Startups, un grupo, una nueva factoría de Startups que él llamó Milk. Milk, como ustedes pueden ver, pueden ver mi pantalla, es leche. Y él decía, voy a poner mis amigos, es como diciendo, el super equipo de fútbol, vamos a crear Startups, super Startups, porque cada uno vendemos de, entre comillas, éxitos. Y el primer producto de este grupo llamado Milk era el Startup llamado Oink. Y Oink era una aplicación móvil. Voy a ver si puedo mirar esto más grande. Si pueden ver eso. Oink era una aplicación móvil donde uno específicamente hablaba sobre un específico producto. Por ejemplo, si entrabas a un restaurante, podías decir que este plato del restaurante es maravilloso. O si entrabas a una tienda de electrónicos, decías, esta televisión era más específico al objeto que la área, el edificio o una actividad. ¿Vale? Y ellos tenían un montón de inversión. Y primera pregunta, cuando invierten en Startups, le gustan inversionistas, invierten en alguien que ya tiene fama. Alguien que ya lo ha logrado. Alguien que ya ha creado algo en movimiento. Con eso es algo muy atractivo, como en cualquier negocio. Quieres ir con alguien que ya sabes que puede meter goles o otras palabras. No solamente eso, sino también él tenía mucha fama. Gente ya escuchaba de él. TechCrunch hablaba de Oink. Era como esa película que todos querían ver. Y lo que pasó es que lanzaron, tuvieron una fiesta gigante y en un par de meses, no sé cuántos meses, se fue a la nada. Literalmente. Tuviste 100,000 downloads. Mira, en noviembre de 2011 se lanzó y ya se fue a bancarrota. Y la cosa, llegaron a 150,000 usuarios y ya empezó a crecer, paró a crecer. Así que el tema era que mis amigos de Stamp, como cuando ellos empezaron a buscar dinero, se dieron cuenta muchos versionistas que dicen, esto es muy similar, es su opinión de ellos, a Oink. ¿Vale? Y por esa razón, ellos decidieron no meter dinero. Pensaban que iba a ser otro barco que iba a ir a la nada. Dijeron, ¿cómo ellos van a hacer dinero para mí si alguien hizo algo entre comillas similar y no le fue bien y esa persona era una persona bien famosa? ¿Me entienden, chicos? ¿Hasta ahora? Ok, Federico, acá tengo otra pregunta interesante, Yosimar, que ha escrito por el chat y dice, yo tengo una, bueno, en el caso del COVID-19 con una solución basada en inteligencia artificial para prediagnóstico, ¿cómo le venderías a un gobierno? ¿A quién podría venderlo? Bueno, ahí está el tema. Gobiernos normalmente no van a comprar de uno. Gobiernos quieren que le regales, honestamente. Es algo muy, muy triste y eso es lo que yo he visto en mi experiencia a nivel global, a nivel local, hasta en Estados Unidos. Simplemente no están cómodos. Normalmente cuando gobiernos se meten a algo es cuando ya está una circunstancia crítica. La siguiente cosa es que muchos de los gobiernos cuando dicen, tienes esta, en esta pregunta de solución, a veces ellos aceptando tu solución también aceptan que ellos han hecho un error gigante y eso es muy duro para que gobiernos hagan. Tristemente, ellos son más, gobiernos son más fácil comprar tecnología de empresas extranjeras que le cobran 10, 20 veces lo que tú le cobrarías porque en esa manera nadie le va a despedir por comprando IBM. No sé si eso responde a tu pregunta. Leti Verónica nos dice que si puedes terminar de explicar el ejemplo anterior. Gracias, gracias Leti. Gracias Leti. Y es más, hay que prender el micrófono a Leti. Me gustaría saber qué le parece al fin de este ejemplo, ¿vale? Voy a continuar. Así que, cuando ellos, los amigos de Stamp querían conseguir dinero, no lo podían conseguir con ningún inversionista grande. En ese punto, llamaron a mí y a mis amigos y dijeron, hay que una oportunidad. Nos sentamos con los chicos de los fundadores y decimos cuánto necesitan. Y en ese tiempo, el dinero era, la mayoría del dinero era por servidores. En otras palabras, en ese tiempo no había cloud computing. Así que estaban con el decente número de usuarios que no eran muchos, creo que eran como 10,000 a 20,000 usuarios, estaba costando demasiado y creo que estaban casi a 5,000 dólares al mes. 5,000 dólares al mes es buen dinero para dos personas. Están compartiendo un cuarto, ¿correcto? Así que decimos, ¿cuánto necesitan? Y me dijeron, la mayoría de esto es en costo de servidor y contratar un programador más y posiblemente alguien que maneje opinión del público y trabajar con un público, un street team, como se llama. Y logramos un número que era 500,000 dólares. ¿Vale? Y cada uno damos 100,000 dólares de diferentes grupos, yo 10,000, todos damos 100,000. Y eso era cómo invertimos en ellos. Ahora, nosotros no pedimos ningún porcentaje gigante, era muy, muy pequeño, demasiadamente pequeño, pero encima de eso también no éramos socios, no teníamos voz sobre el producto. Eso era otra cosa muy importante. Para mí, la gente que tenía que seguir creando la tecnología eran los visionarios detrás de esto. No era nosotros que no necesariamente entendemos o tenemos que meternos a la cocina. Otra cosa que buscamos cuando invertimos es una persona con una gran visión. No solamente algo que soluciona un problema o un tema, algo que realmente tenga habilidad para vaya más allá de eso. Y bueno, la cosa chistosa es que invertimos, yo creo que era, quiero decir, un septiembre y unos par de meses después algo mágico ocurrió. Justin Bieber, que ustedes conocen, en Twitter dejó un tweet que me olvido exactamente, pero algo como I am stamping the fuck out of everything. En otras palabras, él empezaba a usar stamp. Ahora, te puedes imaginar qué ocurre cuando una persona como ellos menciona stamp. En menos de, yo creo que dos semanas, había 20 más celebrities que empezaron a usar stamp. Gente muy, muy famosa. Yo creo que hasta Britney Spears en esos tiempos y otras personas más. Y ellos lograron tener 250 mil instalaciones en menos de tres semanas. Inmediatamente se necesitaba otra ronda de dinero en este par de 5 millones, 10 veces más de lo que invertimos. Y encontraron a un inversionista muy rápido para que le dé esos 5 millones. Nosotros no teníamos ese dinero. Y les cuento que parte de nuestro acuerdo con ellos es que si ellos lograban una más grande inversión, parte de esa inversión era para comprar nuestro porcentaje. En otras palabras, esos 5 millones nos dieron a nosotros un millón y el resto y el resto de los 4 millones le dieron a Stamp para que sigan adelante. Así que en este caso vendimos nuestro porcentaje de una startup y no teníamos ningún poder, derecho, nada. Invertimos 500 mil, sacamos un millón. Hacemos doble nuestro dinero en menos de tres, cuatro meses. Pero como decimos, nuestro objetivo realmente no era eso. Queríamos ver que Stamp sea algo mucho más grande. ¿Vale? Leti, no sé si... Leti, tienes tu micrófono. ¿Te lo he oído? Sí. Hola, Federico. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Muy bien, Leti. Me gusta mucho tu ejemplo, pero no me quedaba claro cuál fue la diferenciación. O sea, ¿qué viste en Stamp que no tenía Oink? Bueno, Oink yo creo que era mucho como decimos cuando cosas a nivel de rating más era. Yo miraba, yo lo miraba así. Algo como este restaurante es bueno, dale tres estrellas, este producto es lo máximo. ¿Me entiendes? Y yo en ese tiempo vi tantos productos que hacían eso. TripAdvisor empezó en esos tiempos también. Y rating para mí no era lo más importante cuando yo miraba que yo podía usar Stamp yo solo, sin que tener que incluirle a nadie más. Eso es lo que me gusta con un producto. Si vos me dices que tu producto puede servir un individuo completamente, fascinante para mí. Pero si tu producto requiere que mucha gente lo use para que realmente tome efecto peligroso para mí. En mi caso, yo usaba Stamp mismo porque yo cuando viajaba a Nueva York había muchas cosas que yo quería ver y yo lo guardaba para mí como en mi propio bookmark del mundo real. ¿De acuerdo? Así que yo cuando yo quería podía usarlo. No necesitaba compartirlo con nadie si no quería y aún me servía. Esa es la gran diferencia entre los dos que yo vi a Leva. Y la cosa más loca es que después que ellos invirtieron en el segundo grupo que no puede decir su nombre de ellos legalmente pero ustedes pueden invitarlo. Ellos lograron vender Stamp a nuestros amigos de Yahoo. Marissa Mayer compró Stamp no sé si aquí dicen el cuento es maravilloso porque yo creo que era 20 millones de dólares. Así que esa empresa que metió ese dinero hizo cuatro veces su dinero. Entonces digamos que ustedes para comenzar a invertir en esa empresa era más olfato que los indicadores en aquel momento. Absolutamente. 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 Y muchas veces en nuestras inversiones hemos hecho eso porque KPIs son muy buenos cuando estás hablando de una empresa tradicional. ¿Correcto? Que ya tiene mercados ya tiene vendedores ya tiene usuarios ya tiene ciertas cosas ya en el mercado. ¿De acuerdo? Y KPIs pueden decirte cómo navegar tu barco. Eso sí yo no puedo negar eso. ¿Vale? Pero cuando estás hablando de un producto donde hay un campo tan competitivo de startups solamente valor agregado solamente solucionando un específico problema no se va a lograr. ¿Me entiendes? Necesitamos y si ustedes no me creen a mí yo no recomiendo muchos libros pero hay el libro Zero to One y aquí voy a como ustedes pueden ver Zero to One comparte esta ideología donde dice cualquier cosa que estás haciendo tienes que ser diez veces más 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 grande ¿entiendes? que lo que el resto está haciendo. ¿Vale? Diez veces. Ahí está Zero to One es el libro Peter Thiel y ellos hablan sobre eso y van a ver que leyendo libros así te vas a dar cuenta que los otros libros que otra gente te da para leer como Lean Startup y Canvas que eran no eran creados por gente que ha creado Startups ellos ¿me entiendes? que es ridículo a lo menos Peter Thiel él cofundó PayPal y él era el primer inversionista en Facebook ¿vale? y él dice tu producto tiene que ser diez veces más grande diez X que lo que la competencia está haciendo. Así que nosotros miramos a Stamp como algo mucho más poderoso ¿correcto? no solamente una habilidad y no solamente nosotros sino Yahoo hizo lo mismo pero ahí está el siguiente punto lo que Yahoo hizo con Stamp ese es otro cuento que era muy triste ese es otro startup que hemos vendido ¿vale? Excelente ¿qué te pareció eso? ¿te ayudó? Me encanta me encanta sí, sí claro que sí Muy bien muy bien ahora voy a otra pregunta No sé si Américo que desea hacer la pregunta en vivo Américo adelante Américo Américo Peña puedes habilitar tu micrófono si deseas hacer la pregunta en vivo ¿aló Américo? a ver vamos a ver quién levantó la mano por acá a ver vamos con Rina 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 Vásquez Rina ¿puedes hablar? ahora hola hola buenas noches muchas gracias por invitarme buenas noches buenas noches yo escribí la pregunta en verdad quería saber qué opinión tienes sobre las startups del sector salud porque nosotros tenemos un glucómetro no invasivo que se conecta vía bluetooth a un smartphone o pc y la medición se realiza en la web por un algoritmo con machine learning no sé qué horizonte le ves a este tipo de startups o sea en general este es nuestro proyecto más avanzado pero también ahora estamos construyendo un ventilador mecánico tipo UCI y bueno queremos desarrollar más dispositivos médicos pero lo que me da un poco de miedo es que la inversión que se necesita es bastante grande y hasta ahora si bien es cierto hemos levantado 500 mil soles del capital ha sido solo del gobierno y ya el último capital que tenemos lo hemos usado todavía para culminar la fase de prototipo nos falta como unos 500 mil dólares para salir al mercado y no sé qué opinión tienes sobre eso o cómo me puedes ayudar también para medir el valor de mi compañía si tienes algún ejemplo de estos casos específicos muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias a ti en el caso de biotech o startups o simplemente medicina startups obviamente si todos hubieran invertido en una ventilador de humano ¿cómo se llama? para respirar ventilador decimos sí ventilador mecánico mecánico si alguien hubiera creado esta startup un año atrás que le cueste 100 soles ¿me entiendes? y hoy en día estamos donde estamos es como cargando oro ¿correcto? pero esas condiciones obviamente es duro ver el futuro lo que yo siempre recomiendo es como decimos lograr algo yo no creo en una startup yo no creo que tienes que hacer algo mínimo viable yo creo que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser maravilloso si no para qué estamos haciéndolo y cómo vamos a llamar la atención ¿vale? pero en su caso por ejemplo hay una startup que ahorita que es parte de 1551 hay una que se llama Entropía y Entropía con unos dispositivos muy pequeños se están logrando en criaderos de pollos artesanales no facilidades modernas de literalmente mejorar la calidad de aire alimento y agua para esas criaturas que vamos a comer ¿vale? y lo hacen en una manera con inversión tan pequeña que pueden demostrar tanto resultado y yo sé que cuando estamos hablando de una ciencia bien alta a partir de máquinas de AI y todas esas cosas que también uno puede comprar de alguna nube ¿vale? mi pregunta es si realmente esto sería cuestión de vida o muerte ¿cómo sería Rina que podías implementar tu tecnología? ¿cuánto requiere implementarla? como tú dices ir al mercado ir al mercado estás hablando porque quieres producir un montón eso si te entiendo bien sí correcto exacto producir en escala ¿no? a mil unidades o sea el dispositivo es un glucómetro o glucómetro o sea los diabéticos usan este dispositivo en general y actualmente según los datos de la OMS hay 466 millones de diabéticos en el mundo solo en Perú hay como 4 millones y las estadísticas indican que van a seguir aumentando entonces el medirse la glucosa constantemente es un parte del tratamiento y muchos no lo hacen porque el método tradicional implica estarse pinchando constantemente como una aguja entonces tener un dispositivo que lo haga sin que sientan dolor mejoraría el tratamiento por un lado y por otro también puede ayudar a evitar o prevenir la enfermedad porque otras personas que no tienen diabetes podrían usarlo y de este modo podrían conocer las curvas de su glucosa y verificar pues que se está generando algún daño en su salud entendemos eso pero aquí viene la pregunta importante cuando estás hablando de que quieres ir al mercado y necesitas esta gigante cantidad de dinero ¿es porque quieres crear esos dispositivos para que la gente después puede comprar para ellos mismos si te entiendo? sí de hecho no solo personas sino también un público institucional pueden ser clínicas hospitales entendido entendido pero aquí está la magia y como digo yo no te digo que yo soy la autoridad en tomar esas decisiones pero yo digo me pongo en tu lugar ¿vale? aparentemente tú has logrado una manera para hacerlo y aparentemente funciona es lo que estoy asumiendo ¿vale? ahora pero lo que uno ahorita tiene que hacer es hacer un montón de bulla y como es un montón de bulla de esto es que yo iría en un pueblo pequeño y esa es la parte que a mí me fastidia mucho los emprendedores yo no me considero emprendedor por ese caso porque yo soy tecnologista cuando yo creo en un producto yo no miro para solucionar un problema y llenar una necesidad me gustan más cosas que miran más allá y quieren hacer cosas muy diferentes pero si vos me dices a mí tengo un maravilloso dispositivo necesito 500 mil dólares para hacer esta cantidad y traerlo al mercado muy bien pero si vos me dices sabes que yo fui a Ayacucho y trabajé con cuatro clínicas o mejor en el en la plaza de armas de Ayacucho había algo que logré no sé una mini estación ¿me entiendes? donde cualquiera que quiera medir su 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 pucos podían entrar firmar una cosita obviamente y salir con una medida inmediatamente ¿me entiendes? y si tú logras y tú y vos dices este ¿cómo te llama tu startup? Glucolip Glucolip ok Glucolip en Ayacucho ha logrado que nadie puede no ir sin medir su gluco especialmente gente pobre que tiene diabetes eso hace bulla y para eso no necesitas 500 mil dólares ¿me entiendes? con eso con 10 mil dólares puedes hacerlo ¿me entiendes? y logrando algo así para mí como inversionista es maravilloso porque yo digo mira lo que ella hizo con 10 mil dólares ¿qué pasa que haría con 20 mil dólares 50 mil dólares? ¿me entiendes? y hace maravilla para tu ¿cómo se dice? para tu marca para tu producto pero la cosa es que muchos emprendedores no quieren eso quieren quedarse en su laboratorio conseguir un montón de inversión y básicamente hacerse millonarios de un día al otro y pocas veces quieren no quieren ensuciarse las manos eso es mi punto de vista no tienes que tomarlo como ley bueno en mi defensa puedo decir que hicimos un protocolo de investigación médica con gente pobre también del hospital 2 de mayo tuvimos 325 pacientes y con eso logramos determinar el algoritmo con el que trabajamos ¿y eso salió en la noticia? no 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 ¿se das cuenta? esto mismo se conversa ¿me entienden? así que eso sería mi respuesta a eso espero que te ayude en alguna manera conquistando un lugar específico te da un poder que otros no van a tener ¿vale? y eso te hace muy atractivo para un inversionista porque dicen ya lo he creado ya lo he producido es más imagina que cobrarías dos soles para probar tu glucosa ¿me entiendes? algo tan básico así pero gente lo haría especialmente gente que tiene que preocuparse de eso son otros puntos de vista simplemente ¿de acuerdo? ok a ver si vamos con Edgar muchas gracias excelente muchas gracias gracias a vos gracias a vos Edgar por favor puedes habilitar el micrófono Edgar o Eduardo Espinosa Edgar o Eduardo Eduardo ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás Eduardo? muy bien el caso especial mío el caso particular mío es una es un startup que ya tiene tiene tres años en el mercado y quiere ingresar al mercado latinoamericano ok justo antes ¿y no está en Latinoamérica ahorita? ¿no está en Latinoamérica? está en Europa en Estados Unidos está en Asia pero no en Latinoamérica uy sí es un tema también de confianza porque es el CEO estuvo aquí en Perú y nos reunimos y conversamos es conocido de unos familiares en el primer quarter de este año por ejemplo sus ventas con COVID y todo son de 1.5 millones no hay competencia en el mercado latinoamericano no hay competencia en el mercado mundial por eso es que han subido como como la espuma vale el problema es el siguiente tenía todo bien alineado para empezar hasta antes que cayera el tema de COVID ok desarrollé el modelo de negocio y para un primer shipping y poder empezar a hacer ventas acá me quedé corto en tema de inversión ok de 2.000 perdón de los 7.000 dólares más o menos que estaba necesitando para empezarlo ok tengo 2.000 la verdad mi pregunta es clara quiero saber cuánto yo debería ceder en porcentaje porque sé que necesito asociarme con alguien con un inversionista que tenga el capital o si me conviene más asociarme con un inversionista ángel donde le dé un retorno en su inversión no tener que ceder el 30 40% de la de la compañía ah mucho adicional te va a pedir un montón eso es lo que me estás diciendo exacto claro la primera cosa con todo respeto es que estás diciendo que tienes un estado lo que lanzaste en estados unidos y europa me estás diciendo que que lo legalmente lo lanzaste es una entidad extranjera eso es lo que me estás diciendo correcto sí porque lo mencionas yo no lo he lanzado ok ya fue lanzado el CEO es este es primo de un conocido por ahí es el vínculo pero lo que no entiendo déjame déjame entender este startup dices que ya tiene tres años tres años funcionando en europa y estados unidos exactamente sí y y y para que entre al mercado latino te están dando la oportunidad que tú tomes ese negocio exactamente ya y ellos no tienen siete mil dólares para darte a ti él no o sea ellos quieren eso eso hermanos como inversionistas se me preocupa ok algo a mí te lo digo directamente y no sé si alguien más escuchando también puede dar opinión de eso yo creo lo que pasa es que vamos a decir yo quiero respetar privacidad yo no creo que uno tiene que decir todas sus ideas aunque te dicen eso como emprendedor así que voy a respetar que no quieres hablar qué hacen está muy bien pero vamos a hacer que es una empresa de helados yogurt frozen yogurt vale si ustedes ya tienen tres años en el mercado y han logrado cierto caché en europa y estados unidos y la idea es invertir en sudamérica bueno o extendir el negocio en sudamérica siete mil dólares es muy o siete mil a setenta mil dólares es muy bajo los mismos dueños de esas startups de norteamérica te dirían bueno cuál tienes para entrar al mercado y entrar al mercado siete mil dólares a setenta mil o centen mil dólares no es mucho ¿te entiendes? de un producto que ya existe así que a mí me va a preocupar porque yo voy a invertir en algo donde los mismos CEOs no están invirtiendo en eso ahora me imagino que hay una buena respuesta yo no estoy aquí para argumentar solamente te puedo te puedo te puedo comentar o sea ellos buscan distribuidores fuera de de eeuu porque o sea ellos lo manejan desde eeuu entonces por ejemplo la empresa que lo vende en canadá la empresa que lo vende en europa etcétera le compran a ellos tienen todo el soporte de ellos pero se encargan de toda la distribución es o sea aló ¿me escuchás? sí ahora sí 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 ahora sí perdón ok sí 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 son o sea son unos productos presurizados para mantener bebidas asificadas llámese es pensado en cervezas artesanales ok tiene tiene ¿cómo se llama? tiene un CO2 es un dime muy bien a mí yo no puedo disfrutar el producto pero para que vos entres en este producto o en otras palabras tienes que comprar producto de ellos ¿correcto? y de ahí ellos no están disponibles a invertir para entrar al mercado así que en esas palabras eres un distribuidor ¿correcto? sí exactamente sí y mi primera pregunta es que puedes tener derecho puedes tener todo eso pero me preocupa mucho que los mismos exitosos entre millas dueños del producto no están disponibles para prestar ese dinero ¿me entiendes? eso como inversionista me preocuparía ni a niveles de 7 mil a 10 mil dólares que realmente no es muy es muy bajo ¿vale? no es mucho eso me preocuparía como inversionista como ¿cómo quieres que yo apueste si esos supuestamente exitosos leaders no lo han hecho hasta ahora y esa es mi opinión y no necesariamente puede ser una opinión ignorante porque realmente no sé todos los detalles pero te estoy diciendo como inversionista eso es una reacción ¿vale? eso es una reacción así típica espero que pueda responder a tu pregunta pero esa es mi circunstancia como la presentaría ¿vale? ok perfecto muchas gracias vamos con Mariana Mariana y tomando el último startup me faltó otro pero voy a saltarlo por importancia de tiempo ahorita la mayoría de ustedes posiblemente algunos saben que yo en 2007 con dos socios creamos Bunger International si pueden ver ahí Bunger International creó una nueva industria en la cross-border commerce en otras palabras cuando ustedes quieren comprar ese laptop o esa silla o mochila y quieren solamente una con cross-border commerce ustedes pueden comprar ahora gozan comprar internacionalmente y pueden el vendedor puede venderlo directamente a ustedes sin que tener que hacerlo por mayoristas y por barcos y por cargo gigante esta tecnología logramos crear la plataforma para esto la ideología todas las filosofías lanzando esto era inversión de nuestro propio bolsillo para que todos sepan no tomamos inversión de otras empresas y logramos en un poquito más de un año o más o menos auto ¿cómo se llama? cuando ya estás ganando dinero ¿cómo se llama eso? auto bueno logramos no necesitar más inversión sino empezamos de ganar dinero ¿vale? tanto que nosotros logramos llegar en 287 en el mundo con Inc de los Inc 5000 vamos a ver si esto es eso vale éramos el ranking ajá nuestras palabras éramos una de las más nuevas empresas mundialmente éramos 289 en el mundo que crecimos a la lista ¿vale? 289 del mundo ¿vale? y tenemos revenues entre 2 a 10 millones de dólares al mes la historia es que todo esto hecho en Perú era una casa en Lince literalmente después de la venida 2 de mayo de San Isidro y entre el parque de Lince el parque de bomberos no bomberos donde está donde aprende a conducir licencias de conducción teníamos una casa ahí y ahí desarrollamos este startup creado en Perú y Ceres nos adquirió a fines de 2014 pero realmente 2015 por 100 millones de dólares éramos el primer startup que ellos adquirieron y ahí es donde mucho de lo que estamos hablando importa antes que y quiero decirlo esto cuando ellos compran algo cualquier empresa que quiera adquirirle ustedes es sumamente importante les van a hacer una victoria peor que el gobierno básicamente van a mirar cada persona que trabaja por ustedes van a mirar su pasado criminal van a mirar su estado hasta mental van a mirar si la tecnología que has creado y eso va a todos ustedes es realmente de ustedes ustedes como dueños o como emprendedores que manejan en la parte de negocio confían en su ustedes le llaman su CTO confían que ellos están usando la tecnología que lo están creando pero lo que no se dan cuenta y ahí está la parte crítica es que ellos podían usar tecnología ya prehecha en librerías en open source y esas tecnologías pueden ser básicamente el coro de todos tus servicios o empresas muy bien lo que pasa chicos es que el momento que vos vendes tu startup hay grupos legales que se pasan todo el día trolleando y dicen Félix compró una startup ahora vamos a ver toda su tecnología y se encuentran que nosotros usamos un pedazo de código que era de una librería gratis o algo así te hacen un juicio y no nosotros a nosotros sino a FedEx ¿me hago entender chicos? si alguien quiere responder en otras palabras lo que es tuyo o lo que tú crees que es tuyo lo que has trabajado posiblemente no lo es y antes que vendas tu startup por favor consulta hay empresas que hacen un escaneo de tu código y te dan la lista de todas las diferentes tecnologías que estás usando ¿vale? así que eh ustedes simplemente conocen esta página se llama Built With y si no deberás estar jugando con ellos ¿vale? Built With puedes poner un .com por ejemplo si ponemos disney.com y eso es lo que Built With literalmente te dice toda tecnología que al menos a nivel de sus servidores que usan de Analytics ¿vale? por ejemplo usan New Relic por si acaso yo soy el CTO de New Relic no sé si también se mencionó eso ¿qué widget está usando? ¿qué sistema de correo electrónico? ¿qué servicio? también va ¿qué lenguaje están usando? ¿qué plataformas? ¿qué librerías? ¿qué redes? y van hasta más profundidades todas estas personas que quieren comprar tu startup y en el caso que ustedes dicen que es de ustedes y después se dan cuenta que pueden hacer juicio a ti eso es sumamente si se pueden llevar algo de esta conversación yo sé que podemos hacerlo mucho más larga tú crees que esto es startup tú estás convencido que esto es startup y no necesariamente es así ¿algunas opiniones sobre eso chicos? Federico no sé si podemos dar el pase a Mariana Mariana por favor adelante Buenas noches Mariana Si Mariana no está ahí ¿podemos ir con otra persona? Ahora vamos con Gerardo y Ginio no sin antes de repente pedirte dos respuestas chiquitas ¿qué piensas del programa Startup Perú y de SharePoint? Solo Perú Sí, sí ¿aló? Aló por favor ¿quiere decir me dejo entender ¿quiere decir que tienes que necesariamente programar con programas y librerías patentadas? No necesariamente lo que pasa es que cada software libre tiene una licencia y esa licencia uno tiene que investigarlas eso es lo que estoy diciendo por ejemplo si yo programo bajo ambiente de Visual Basic necesariamente tengo que tener la patente original de Visual Basic no 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 si lo que estás vendiendo no usa no estás vendiendo el motor de Visual Basic estás creando algo con eso como diciendo si yo uso Adobe para me entiendes para crear una imagen yo vendo la imagen no tengo que darle un porcentaje de Adobe ¿vale? para eso no hay problema lo que yo estoy hablando es que en ciertas tecnologías ustedes pueden usar quizás una base de datos quizás como se dice un algoritmo una librería un script creado por persona X y esa persona dice pueden usar mi script pero si quieren venderlo tienen que dar mi porcentaje hay muchos escaneos que uno tiene que hacer mirar la licencia yo sé que es fastidioso y mirar que son las limitaciones o beneficios de ellas en ciertos casos lo que uno tiene que hacer y es más lo que van a hacer cuando esa empresa gigante especialmente compra tu startup la primera cosa que te va a pedir es que ¿qué podemos reemplazar con productos que podemos comprar licencias? por ejemplo cuando uno programa bajo ambiente Java Studio para una aplicación Android Java te da gratis una patente lo que ellos dicen suave necesariamente uno tiene que comprar definitivamente el producto para poder introducirlo si 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 bueno lo que estás hablando es otro punto también adicional chicos si le estoy dando la cuenta es que Oracle con Java literalmente van a una empresa como Telefónica como Interbank y le dices me debes 20 millones de dólares porque hemos escaneado todo estás usando un montón de esta tecnología no has pagado licencias ¿me entienden chicos? y uno y literalmente es como la Sunat le digo esto mi objetivo no es hacerle para mi objetivo es que ustedes tomen inventario sentarse con su CTO o quien está responsable por su tecnología y literalmente preguntarle ¿qué estamos haciendo? ¿qué herramientas estamos usando? tenemos todo listado porque te van a escanear y si escanea y hasta esto a nosotros nos da la mitad del dinero y la otra mitad entre dos años ¿me entiendes? estos 100 millones ok vale ¿vale decir que es preferible antes de que comiences a trabajar que te compres el paquete que te va a salir más barato? es preferible es simplemente preferible que cuando estás sentando porque también yo no quiero limitar tu creatividad ¿vale? a nivel de startup tienes muchas flexibilidades y puedes usar muchas librerías lo que te estoy diciendo es que al momento que tú dices esto es algo que estamos buscando inversión o estamos buscando vender haz un inventario de toda tu tecnología y las licencias porque como inversionista también imagínate que yo me invierto en tu hablando de Perú en tu chifa ¿correcto? y de ahí me doy cuenta que estás usando recetas que te prestaste de esta empresa que firmaste un acuerdo legal que ahora yo le debo 20% a ellos suena ridículo ¿correcto? entiendo bueno así que eso eso es uno de los temas extremadamente importantes ustedes están usando tecnología en cualquiera forma ustedes están confiando con cosas y porque muchos de ustedes no son tecnologistas confían con personas que no necesariamente están haciendo cosas malas sino también ellos podrían estar en error ¿vale? y eso les puede costar una inversión gigantísima eso es otro elemento vamos con Mariana a ver rapidito bueno Mariana Mariana te escuchamos ¿tienes alguna pregunta? hola Mariana vamos en todo caso con Gonzalo Vegazo que está por acá Gonzalo Vegazo hola ¿cómo estás Gonzalo? un gusto hermano ¿cómo lograste que te agreguen en la primera de la fila de preguntas? bueno levanté la mano levanté la mano nomás Federico muchas gracias por el webinar está buenísimo escucharte siempre aprendiendo de ti muchas gracias un gusto hermanito ¿cómo yo te puedo ayudarte a ti? ¿qué podemos compartir? a ver nosotros como ustedes saben yo soy el CEO de Chaski y si hemos estado levantando dinero hemos hecho un par de rondas antes una ronda pequeña al principio y una ronda más o menos significativa la mitad y siempre ahora vamos a volver a salir a buscar dinero porque seguimos creciendo y necesitamos para entrar a más países siempre llegas la pregunta es la siguiente siempre llegas a hablar de valoraciones con quien y tú puedes defender tu valoración de distintas maneras con tu propio flujo con lo que has logrado hasta ahora con el haber llegado a tu ibas a decir el break even has llegado a ser rentable el punto de equilibrio se llama eso exacto puedes defenderlo de diferentes maneras pero a veces también ellos te dicen oye veamos comparables empresas similares a empresas que de repente están en Asia ¿cómo ha sido ese proceso de defender tu valoración cuando has estado negociando con FedEx o otras experiencias que has tenido tú porque a veces uno tiene que aprender de lo que ya lo hicieron antes gracias por tu buena onda Federico siempre un abrazo no no un abrazo hermano manténgate ahí no cuelgues no cuelgues yo te digo hay dos maneras que puedes hacerlo ¿vale? obviamente nadie va a discutir contigo cuando ya tienes un pedazo del mercado y ese pedazo del mercado la manera que yo considero más entre comillas fácil es diciendo lo que le dije a la señorita anteriormente mira lo que yo hice con este dinero en este mercado ¿me entiendes? con esta inversión puede duplicarse esto en muchos otros lugares y eso es porque yo valgo tanto dinero ¿me hago entender? si valgo aquí podemos valer más eso es el más fácil y ellos te pueden argumentar pero al menos puedes sostenerlo con eso y la inversión es para ampliamiento la primera cosa es si estás buscando inversión para ampliamiento es mucho más fácil que los haga tu camino si estás usando inversión para que sobrevives es teniendo tu boca dentro del león y pidiendo justicia claro así que la primera cosa es qué conversación estás teniendo con ellos y ese es el primer elemento a nivel de FedEx nosotros gracias al creador no estamos en esa circunstancia pero cómo logras venderlo por 40 millones a 100 millones de dólares es literalmente y eso es otra cosa en vez de venderle a un inversionista le vendimos a una empresa y le dijimos esto le dijimos ustedes saben todo lo que es la caja pero no saben qué es adentro de la caja el producto mismo y nosotros hemos sido los primeros en la industria de mirar cada producto en el global así que para que ustedes hagan eso le van a tomar tantos años y tanto dinero para que ustedes logren eso así que yo les digo para que ustedes invierten en algo internamente le costaría millones y millones de dólares mitad billón de dólares un billón de dólares por ejemplo ¿vale? así que compra nosotros te sale 10% claro así que yo uso el 10% es como vendiendo es como vendiendo un auto ¿me entiendes? es como vendiendo una casa yo nunca he vendido casas pero es hacerles entender que están metiendo un dinero que algo que una máquina de dinero eso es tu punto de ellos es como invirtiendo en más máquinas de casino ¿correcto? es como invirtiendo en más chifas mira yo tengo cinco chifas y la gente que sabe chifas hablen con ellos y son maravillosos de negocios mucho deberían tener cursos de negocios ellos literalmente le dicen a la gente que le presta o le invierte dinero mira lo que he hecho con estos dos chifas si me inviertes esto podemos hacerlo en 10 chifas y vas a ganar este dinero siempre lo que llamamos es el nivel de terreno ese tipo de conversación siempre va a ser beneficiosa a vos con el objetivo que no agreguen una persona a tu mesa de ¿cómo se llama? directiva sí, claro el momento que ya haces eso en mi experiencia puede significar nada pero siempre vas a tener frenos para todo discusiones para todo y vos yo sé que ustedes tienen que mover ¿entiendes? ahorita es un excelente momento de buscar inversión para vos por la circunstancia de corona maravilloso maravilloso por eso estamos haciendo en este momento estamos haciendo eso excelente así que sabes que yo yo sobre evalúa tu startup cuatro veces más que normalmente pedirías ¿me entiendes? porque distribución y no lo uses logística llámalo distribución ¿me entiendes? porque estamos hablando todos los elementos no solamente el recojo sino el envío la confirmación el tercero y todo esto yo creo que ahorita agarraría un consultor de diferentes evaluaciones y yo haría el juego por mercado yo haría el juego por mercado diciendo que Rappi ya está cierta cantidad el globo está muy distante hay que era más de 89% del terreno latinoamericano que está sin servicio ¿correcto? sí imagínate yo iría con esa ideología en vez de solamente competir con ellos vamos a los extremos ¿me entiendes? hay que poner ser el único en esos lugares porque eso es como el CEO global de Coca-Cola me enseñó a mí cuando yo tuve la gran oportunidad de trabajar con él él se hizo CEO líder no por conquistar Londres o conquistar Nueva York si no conquistó Turquía ¿me entiendes? así que yo mío presentaría y yo no soy tú yo respeto tu habilidad y tu negocio lo has hecho maravillosamente bien yo diría Maric mira yo quiero el dinero para tomar este porcentaje que hay poco o nada del otro y podemos hacer el dinero porque yo puedo hacerlo de esta manera ahora yo creo que más de 200 personas han escuchado esto pero que no me cuenten pero ¿qué te parece ese punto de vista? no necesariamente lo vas a tomar pero ¿qué te parece? no no me parece completamente válido ¿no? o sea en el entendido también de que mi negocio no compite con Rappi ni Globo o sea es solamente distribución o sea nosotros no hacemos no somos un super app ni somos un canal de venta ¿no? entonces claro pero en el sentido de la distribución sí al estar de moda sí y todavía hay mucho por crecer ¿no? o sea el punto que nosotros estamos diciendo es básicamente al inversor es decirle oye con el dinero que ustedes van a invertir nosotros nos vamos a multiplicar por X ¿no? claro y esa multiplicación del negocio por X al final va a generar que tengas una rentabilidad de varias veces ese X que yo voy a multiplicar el negocio ¿no? entonces completamente pero dos cositas sí hermanito una cosa es que yo sé que ustedes no compiten con ellos pero como inversionista me preocupa que cualquier momento rápido se pone rápido documentos ¿me entiendes? sí simplemente porque le da la gana no simplemente porque lo van a hacer bien o mal ¿me entiendes? así que eso siempre van a usar contra ti ¿me entiendes? si tu único pitch es no competimos con ellos pero están en el mismo cuarto eso es lo que yo diría y lo segundo no solamente para hablar ¿cuánto en New Relic podemos tener observabilidad en todo eso hermano? si no puedes demostrarle a ellos tener observabilidad ¿cómo vas a demostrar la inversión hermanito? pero eso ya tenemos que hablar tú y yo sí exacto eso lo hablamos después bueno así que eso es el caso mira todos los que están escuchando un gusto tener Gonzalo acá porque él sí tiene un start aquí ¿cuántos años ya tienen? ¿3 o 4 años? 5 este año es el quinto 5 quinto año es peruano yo le fastidié por muchos años hasta que él lo hizo y después lo hizo así que paré fastidiándole así que maravilloso yo creo que nuestro tiempo está corriendo muchas gracias por atendiendo y creo que nos quedó corto ¿qué te parece? chicos ha quedado bastante corto ahí tenemos a Max no sé si podemos cerrar sí hay que tomar las preguntas por unos próximos 10 minutos muchas gracias gracias Gonzalo gracias a ti Federico un abrazo un abrazo hermano Federico ¿me escuchas? sí claro ¿con quién? ¿qué tal Federico? buenas tardes Juan Carlos Larcón justo es una pregunta que que vengo a hacerte porque yo he sido evaluador externo de Perú estar a Perú dos veces ajá y también veo esto muy frecuentemente y justo con el caso que acaban de hablar de Chasky es que muchas startups no sé si el término es correcto pero como que venden su alma al diablo en el sentido de que buscan inversionistas inversión tras inversión o sea he visto casos de startups que este año este año porque yo fui 2017 2019 que ya habían competido y que han vuelto a competir en Innovate y buscan inversión entonces nunca creo que lleguen a tener un punto de equilibrio que acaban de mencionar donde son rentables por sí mismos sino que solamente buscan inversión 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 no sé no sé si eso como tú como con tu experiencia en inversiones este es si ves a un Zara Pasi no sé si es bueno o malo de que sea que estén buscando inversionistas acá en el extranjero y nunca llegar al break-even que te menciono sí sí a mí muy buena pregunta muchas gracias por eso tienes toda la razón cuando yo veo una startup al propósito o por casualidad porque también no hay que ser cínicos yo veo que han logrado cuatro inversiones ganando cuántos concursos yo digo ¿cuánto tiempo te queda para trabajar tu producto? ¿me entiendes? yo digo para una una de las razones por qué no aceptamos inversión en ninguno de mis startups porque literalmente aceptar inversión mantenerlos en inversionistas como se dice al centro de tiempo negociando con ellos y ellos se convierten a tus jefes por ejemplo era un montón de trabajo y no teníamos la ancha de demanda para eso teníamos que enfocarnos en crear algo y algo completamente nuevo así que una cosa si te pasas más tiempo ganando concursos de inversión y menos en tu producto eso me preocupa ¿vale? la siguiente cosa sí tienes razón en otro en otro charla yo puedo dependiendo de los chicos acá si quiero organizarlo puedo demostrarle cómo observabilidad puede completamente lograrte avances para tu startup a nivel de inversión y todo eso pero ahí está mi punto es que cómo puedes demostrar a un inversionista que realmente estás avanzando ¿me entiendes? literalmente y como digo a lo menos si eres si eres una chifa o eres una mecánica yo puedo visitar tu mecánica ¿correcto? y puedo tocar las herramientas puedo ver si hay entre clientes o no pero cuando son startups que están en el modelo de negocio y creando esto creando lo otro es muy duro para que yo realmente yo sepa si cosas están avanzando ¿de acuerdo? así que cuando yo invierto en cosas que realmente no tengo la habilidad de ver el producto correr por su propio me preocupa mucho pero cuando yo veo una startup que con una inversión y vamos a decir la inversión de startup que también yo tengo mis opiniones porque uno valora más el dinero de sudor que uno que te lo regalan aunque has ganado ¿me entiendes? que usas ese dinero ¿me entiendes? y yo veo que no estás usándolo ¿cómo me va a convencer que yo te dé lo mismo? ¿me entiendes? a lo menos el Perú te dio dinero sin compromiso yo te voy a dar dinero y ahora estás comprometido conmigo exactamente ahora yo no soy una persona que apoyo drogas yo ni fumo pero ustedes entienden que la gente que vende en las calles ellos tienen que responderle a un gran ¿me entiendes? esa gente no le va a regalar dinero por nada claro ¿correcto? y yo creo que ese es el tema con el país que no regala dinero es Estados Unidos y muchas veces nosotros vendemos nuestro auto tomamos otro trabajo ¿me entiendes? o usamos todas nuestras ganancias en nuestro startup a mí me gusta ver eso eso lo llamamos skin in the game en otras palabras tú estás poniendo tu mano en el fuego y también yo te acompaño pero ¿qué es? yo veo que no has gastado ni usen te pasas más tiempo ganando premios y el dinero estás pasándolo de aquí de aquí a allá y siempre tu excusa es ah es que yo estoy quiero ser el 1% de un negocio gigantísimo para mí ya son como llamamos red flags o banderas rojas que me indica que posiblemente no está realmente el enfoque es el producto en caso como yo le dije a la señorita anteriormente que tenía su startup de glucosa si es ahorita lo logra en Ayacucho si lo logra en Abank ¿me entiendes? y ella logra ser bulla y un resultado ¿no invitarías en eso? yo invertiría en eso ¿me entiendes? porque ella logró algo maravilloso con poco dinero logras eso y inversionistas que van a estar buscando de ti no a ellos tú no tienes que buscarle a ellos espero que respondí algo rápidamente porque ya son las 8 y 15 de las 7 y 15 gracias bueno chicos gracias a vos pedrico tenemos aquí a Mariana a ver vamos a ver si esta vez logra Mariana está intentando ya 4 o 5 ¿quién es Mariana? es tu prima hermano porque estás apoyándole a Mariana ¿me entiendes? uy chicos quedó con el nombre de un ingenier mío Daniel soy Daniel soy Daniel soy Daniel Daniel Mariana bueno Daniel con razón con razón me activaban y no hablaba bien ay Daniel Daniel no sé yo tengo dos preguntas muy una pregunta muy sencilla ¿cuánto tiempo hay que darle a una startup sobre todo una startup tecnológica si es un éxito o un fracaso así de simple gracias bueno gracias por eso realmente yo voy a responder eso en dos maneras si eres un emprendedor obviamente ustedes están buscando alguna manera de tener un negocio en mano funcionando corriendo por eso y normalmente lo que me han dicho es que ustedes empiezan de mínimo 3 años y máximo 5 años es lo que yo escuché que hacen su startup y si no logran algo en ese tiempo o mucho más antes ustedes deciden ya cerrarlo como muchos emprendedores a un tecnologista como yo no lo miramos así el tiempo no es tanto sino el concepto en el caso en el caso de Bongo internacional nosotros creamos eso en 2007 pero estábamos ya creando tecnología desde 2001 como le dije a vos simplemente por crearla ¿me entiendes? así que cuando ya llega a esas oportunidades como el dólar bajó mucho y nos aprovechamos de eso y gente por todo el mundo estaba usando nuestra tecnología para comprar de Estados Unidos o cuando hay un COVID que todos están haciendo Zoom billonarios como ahorita sí uno aprovecha esas cosas así que no creo que es tanto tiempo sino que tan cerca estás para tener un producto que puede ser consumido y consumido no necesita ser un millón de usuarios para mí yo creo si logras una comunidad que empieza a usar tu producto o servicio es un buen señal que estás en un buen camino ¿vale? así que yo te preguntaría ¿cuánto tiempo ustedes tomarían para lograrlo ahí? yo recomendaría que paren mirando quiero un mercado de 10.000 millones de dólares y quiero hacer el 1% de eso y mejor para inversionistas decirles mira lo que hemos logrado un buen producto en este específico mercado en este específico público y podemos explicarlo como les dije ese es mi mensaje para estar en una comunidad y demuestra que puede ser replicada con un poquito más esfuerzo y una inyección de dinero y inversión va a ser mucho más fácil para manejar y navegar espero que respondí la pregunta bueno chicos ¿qué les pareció? por favor dígame gracias a vos yo creo que nos quedó un poco pequeño tenemos casi 180 200 personas no pensaba que ustedes iban a compartir tanto su tiempo esta noche si quieren hacer esto de nuevo comunícanle con el 1551 yo creo que hay dos más temas que me parece que escuchándole a ustedes sería muy muy chévere compartir pero eso ya es cuestión de ustedes si ustedes quieren invitarme bueno así es Federico muchas gracias por la exposición voy a darle solamente el pase rapidito Álvaro Álvaro que está por ahí conectado que de repente quiere saludarte y hacer alguna consulta claro Álvaro otro hermanito otro hermanito claro yo no puedo usar yo uso hermanito mucho independiente de esos jueces pero tengo que cuidarme no usar ese término en audio así ¿correcto? adelante Álvaro Álvaro ¿estás por ahí? ya estás con el micrófono habilitado Gracias Carlos qué gusto verte bueno aunque sea virtualmente Federico ya bueno ya habrá otro momento también para para compartir de nuevo pero solamente agradecerte ese tiempo yo sé que siempre andas full y siempre también inspirando a nuevas nuevas generaciones de startups yo solamente quería darte un saludo y qué bueno gracias hermano que Gonzalo se haya conectado por ahí solamente pedirte un mensaje una recomendación final para los chicos que están pensando una startup porque sabemos que es un camino largo que implica obviamente mucha dedicación e incluso sacrificios como tú mismo lo habrás pasado y lo has visto en otros en otros emprendedores entonces ¿qué les recomendarías como para que ellos surfeen muy bien este este camino y se lleven poco a poco algo de este proceso? bueno tenemos muchos emprendedores que están con las ganas de empezar pero tal vez no saben muy bien la ruta ¿no? sí sí completamente bueno hay muchas cosas que puedo compartir con ustedes en más específico tema pero lo que yo siempre regreso es a una palabra y esa palabra es amor amor es mucho más grande que lo que pensamos en otras palabras yo amo tecnología yo honestamente amo tecnología con su grupo de amigos que quieren hacer startups tecnológicos recomiendo recuerden esto entre ustedes conversen más comparten más pero comparten más no necesariamente sobre su startup comparten más en temas tecnológicos miren qué es la nueva tecnología cómo esto afecta a los otros qué son los movimientos cómo está avanzando tienen que yo digo un amor honesto para la tecnología y cómo eso afecta a la humanidad en cualquier manera positiva negativa involucrense vayan cuando ya abran los cinemas otra vez vayan en grupos de 20 a ver una película una película de avengers juntos no solamente porque es chévere porque aprendiendo mira toda tecnología que está en avengers mira cómo la gente interactúa vive en otros mundos de eso le pueden sacar maravillosas ideas lean revistas de software aunque no entiendan mitad de lo que está ahí tómense el tiempo de leer revistas de linux correcto wired magazine muy importante en otras palabras empresas como wired y fast company por ejemplo ellos y quiero demostrar esto rápidamente ellos no miran fast company es una de las más importantes revistas de norteamérica que se llama una empresa rápida si te das cuenta cuáles son sus categorías es diseño tecnología vida trabajo en vida creatividad te das cuenta que creatividad es uno de los temas más importantes para la fast company vale bras hacen excelente máscaras alguien en perú puede hacer máscaras de bra en otros mi final mensaje si están metidos en startups y eso tiene que ver con tecnología amen tecnología involucren en el tema conversen reúnense y solamente hablen sobre un momento pongan su startup al lado si logran tener un conocimiento y un amor a esta cultura tecnológica les garantizo que su producto servicio va a ser único va a ser maravilloso va a ser creativo y definitivamente van a ser algo que mucha gente va a querer invertir espero que eso ayude bueno muchas gracias pedrico no sé si rapidito nomás puedes comentar digamos cómo están aprovechando las startups de 1551 la tecnología de new rally así rapidito nomás para cerrar y darle paso no no hermano hay que hacer otro de eso por favor porque yo creo que tenemos una gigante noticia un gigante ¿vale? si vamos a schedule otro charla que vamos a tener los chicos de entropía acá y vamos a hablar específicamente cómo este startup con un concepto logró no solamente conversar conmigo sino se convirtió en una colaboración que ahora New Relic va a tomar parte yo creo que mejor lo regresamos para que ponen algo en suspenso ¿qué te parece? perfecto perfecto como un startup peruano ahora está trabajando con New Relic y 1551 los juntó ¿qué más quieres hermanito? ¿qué más marketing quieres que eso? dejamos ahí expectante ese webinar y perfecto agradecemos nuevamente por la participación en este en este espacio gracias chicos y compartir las experiencias que has tenido con todos los participantes en este en este webinar seguidamente vamos a dar el pase a Rosita Alcántara para que haga la presentación de la siguiente exponente que es Vanessa Caixa adelante por favor bien gracias Federico gracias a todos un saludo por ahí a Álvaro por haber estado con nosotros y a todos todavía tenemos mucho más ella es una mujer muy líder ella usa mameluca cuando lo conocí en el 2015 con muchas ganas de salir adelante con muchas iniciativas tenía tenía en ese entonces en la mano seguramente un instrumento para trabajar la madera ahora es una gran CEO en el cual tengo un orgullo presentar a Vanessa Caicho CEO de iFourniture y que también quiere saludar a Lara Vanessa ahí está es el momento de la mujer es esto hola Vanessa cómo estás Federico vi tu foto pensaba que íbamos a hacer esto juntos yo también hubiera sido muy divertido muy divertido porque tú eres emprendedora super emprendedora y yo no ya sabía que me ibas a decir esto así que así que mejor así para la próxima dejamos la 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 pelea oye qué gusto Federico escucharte gracias Rosita gracias a todos yo soy emprendedora pues Federico qué vamos a hacer con esa situación no sé qué vamos a hacer espero que alguna de esa gente escuchando decida hoy día no ser emprendedores sino amantes de tecnología claro voy a ver voy a ver si convenzo a algunos excelente gracias oye Federico gracias por el por la charla ya ya me pusiste la valla alta yo estaba diciendo y ahora qué hago ya no voy a hacer PPT dije ya no hago PPT y y de verdad gracias mira a ver si te quedas y te cuento un poco qué claro en qué voy voy a apagar mi voy a apagar mi mi vídeo porque estoy en Santiago de Chile me quedé acá también por la pandemia tenía que haber regresado a Lima pero me tocó pues no y ya voy a voy a presentarles un poquito de de lo que en qué estamos ¿no? y enfocar un poquito la el tema del día de hoy me avisan si pueden ver mi pantalla por favor si la vemos y de todas maneras voy aprovechando para decirle que tenemos tres equipos ganadores van a poder pichar terminando la ponencia de Vanessa va a haber preguntas y respuestas y hay tres equipos que ya sus tutores han preparado para darle cinco minutos de tiempo para su pitch aquí Vanessa iFourniture super se ve la pantalla entonces ¿no? así es ya perfecto muchas gracias bueno yo lo voy a hacer súper súper cortito de verdad porque enfocado en la presentación de hoy cuando cuando vi el tema me pareció un tema muy retante poder hablar de cuáles son las características para vender una startup porque realmente yo no tengo ganas de vender iFourniture para empezar no lo quiero no es el momento no es el contexto no es la situación pero justamente lo enfoqué cómo tener cómo hacer o cómo ser un startup o hacer tecnologías en la cancha peruana ¿no? en la cancha ahí donde las papas queman donde hacer un startup pareciera pareciera que esté de moda pero finalmente en algún momento estoy muy segura que con todo el talento que hay en el Perú y con toda la creatividad siempre salen buenos proyectos y creo que ese es el camino ¿no? el camino un poco de motivar entonces ¿en qué estamos ahorita? ¿no? yo yo me he pasado años estoy más de seis años desde que nosotros creamos iFourniture en el 2014 en diciembre del 2014 y en diciembre del 2014 tenía la idea de hacer esto que ven acá en la pantalla y tengo la buena noticia y tengo la alegría y la felicidad de decir que ya lo hemos hecho ya desarrollamos tecnología para poder personalizar muebles online así como lo ven cambiar de color ponerle un carrito de compras cambiar el precio generar esto que vende lo que le llamamos nosotros el mundo de los Fab Labs el mundo de la personalización de los productos online que tú puedas elegir un producto que puedas tener la posibilidad de participar de la interacción del mueble y que todo detrás de todo eso hay tecnología ¿no? entonces de verdad a este punto yo ya puedo ponerme a pensar aquí después de cuatro años ya puedo ponerme a pensar y ya puedo decir oye ya ya ah pues si quiero venderlo quiero vender este desarrollo tecnológico in-house que lo hemos hecho y que ha sido un esfuerzo increíble no solamente de la parte de la tecnología que tiene este desarrollo por detrás sino también del conocimiento que había que adquirir en el camino y del valor que tiene toda esta fusión del tecnólogo que está dentro de iFurniture del equipo y de mi lado del lado del conocimiento de la carpintería ¿no? entonces un poquito estoy en esta etapa en la etapa de decir wow ya me tengo que poner a pensar realmente si quiero vender mi startup o si bueno mi emprendimiento vamos a hablar así mi emprendimiento porque realmente no soy una startup aún quiero serlo si me di cuenta que en el camino esto puede ser escalable puede ser escalable y puede ser replicable y se puede colgar y se puede replicar en otro país y de pronto podemos generar otros tipos de industrias o ayudar a una industria aquí en esta diapositiva yo había colocado un poco alguna de las de las de las herramientas tecnológicas que utilizamos para poder lograr desarrollar esta solución y colocarlo dentro como valor dentro del del emprendimiento así que entonces para que esto se haga realidad para que esto funcione había que generar obviamente un modelo porque no solamente la tecnología en Perú hablando del contexto peruano no solamente contener la tecnología la fórmula lo es todo creo que es una parte importante es el cerebro del producto del valor pero también es importante aterrizarlo a cómo esto va a vivir en el tiempo y no morir en el intento y en ese momento nosotros decidimos trabajar este desarrollo y colocarlo en un modelo de e-commerce un modelo de e-commerce que ahorita obviamente con la pandemia se ha hecho mucho más conocido ahora nos auto obligamos quizás a pedir nuestros alimentos por internet y que llegue a nuestra casa por un tema del contexto de una infección entonces qué importante porque ya hay una gran posibilidad y se abren muchas posibilidades para nosotros en la industria no solamente del mueble que es lo primero en lo cual estamos enfocados sino también en los productos paralelos a un mueble y voy a hablarles luego de esto el COVID nos ha dado a los makers a este mundo bueno yo soy emprendedora pero soy maker me considero una maker me considero el mundo de los fablas de los makers estamos con las máquinas las impresoras de y cómo poder desarrollar tecnología de máquina y luego la plataforma entonces nos dimos cuenta que el COVID y la pandemia nos ha topado pero nos agarró desprevenidos pronto empezamos a trabajar fabricación local imprimir con tu impresora face shield o de repente hacer tu propia máscara en una cortadora láser o de repente utilizar impresión 3D para un adaptador de un ventilador mecánico y de pronto empezamos a tener relevancia y hasta han dicho por ahí en este mundo que somos como los superhéroes del COVID y en verdad increíble la carga y la responsabilidad y el compromiso que ahorita la pandemia nos ha llevado a nosotros y también hay furniture porque si bien es cierto este mundo del emprendimiento que te hace crear aprender y crecer lo que hace también es buscar las posibilidades que puedes tú encontrar para seguir permaneciéndote en el mercado en el mercado en la industria y pues con el e-commerce bueno y acá obviamente nosotros ganamos startup coincido mucho con Federico cuando claro no es bueno estar en muchos concursos nosotros recibimos el financiamiento de startup y nos dimos cuenta que efectivamente por más que es un fondo no reembolsable es un compromiso que tienes con ese programa entonces teníamos que ver la forma de conseguir que esa relación realmente para nosotros tenga un valor y realmente lo hayamos entre comillas usado bien para realmente un crecimiento ¿no? y yo creo que en ese punto fuimos sí un equipo que pudo con esa inversión que no es mucho pero con esa inversión pudimos hacer cosas interesantes y pudimos lograr esto del desarrollo del mueble personalizado online entonces lo que hicimos fue empezar a desarrollar un proceso para aterrizarnos a la industria peruana ¿no? y este proceso incluye nosotros no somos una industria de no somos una empresa de diseño nosotros diseñamos y creamos productos pero para diseñar y crear productos utilizamos dos tecnologías la tecnología de la personalización del mueble que es lo que le enseñé y utilizamos la tecnología de la fabrica de estos productos de maneras automatizadas entonces la cosa se empieza a volver más complejo y el valor del conocimiento y el valor del startup y el valor del emprendimiento también crece empieza a tomar cuerpo entonces lo hicimos desde las bases es empezar a establecer procesos ¿cuáles son los procesos que van a estar relacionados a los procesos digitales y cuáles van a ser los procesos que van a estar relacionados a los procesos de productividad y cuáles son los procesos que van a estar relacionados a los procesos de desarrollo tecnológico y aquí hicimos esta propuesta la propuesta es la plataforma la plataforma es como la integración de estos procesos la integración de la parte del diseño la integración de la parte de los fabricantes y la integración de la parte de los usuarios así que ya desarrollamos trabajamos mucho en la interna hemos estado si bien comercializando mobiliarios en Perú no es lo que nosotros queremos nosotros queremos ser un startup realmente y fue una pregunta que me la hicieron muchas veces y una pregunta que me la hice yo misma que la hicimos en nuestro equipo queremos ser un startup como una empresa de muebles como un proyecto de un emprendimiento de muebles de físicos que están en tu casa que es tu escritorio tu cama puede ser una startup o sea cómo funciona eso cómo logras hacerlo y cómo estás a ese ideal y pues nos dimos cuenta que sí es viable sí es posible pero hay de dentro mucho trabajo y quizás nuestra curva de crecimiento para lograr ser una startup es mucho más prolongado y va a tomar muchos años por eso es que yo siempre digo nosotros no somos una startup aún aún pero ya estamos en un paso muy importante en un paso en donde ya hemos generado cosas bastante tangibles que ya tienen valor y que ya se pueden valorizar y que podemos decir oye podemos ir a una empresa de tecnología como por ejemplo podemos decirle a Federico oye invierte en nosotros ya tenemos el desarrollo por dentro e-commerce ya tenemos las muebles personalizados tenemos ese código ya tenemos los procesos industriales ya tenemos carpinteros afiliados y lo que nos falta quizás es el empujón para hacer la interacción en una plataforma donde toda la gestión la administración del registro empiezan internamente con la tecnología de integración y se empiece a vincular y poder trabajar una implementación logística como Amazon por ejemplo o como no sé alguna empresa que pueda hacer toda esta redistribución poniendo estos toques que hemos desarrollado como fabricación local distribuida donde los productos fabrica de furniture en Lima sino que al ser un startup también replicar tú puedes hacer que ese mueble lo mandes de manera digital a través de una plataforma a un fabricante por ejemplo acá en Santiago de Chile y que a través de la tecnología y de los medios digitales hacer que el mueble se fabrique en otro país teniendo esta y hacer que el fabricante local participe de todo el modelo productivo local entonces ya la cosa empieza a tomar cuerpo y empieza a decir ah puedes romper fronteras puedes salir de Perú sí yo te puedo decir ahora sí lo puedo hacer sí puedo salir de Perú porque ya lo estamos haciendo ya estamos haciendo el piloto y algo que también escuché de Federico ¿no? claro cuando hablaba con esta compañera que tiene el desarrollo médico claro es un tema de producto es un producto físico ¿cómo haces que lo físico evolucione? ¿cómo haces que lo físico tenga una agilidad de crecimiento? ¿y cómo haces que realmente qué inversión necesitas para que eso sea realidad? pues efectivamente hice lo que Federico le dijo a ella que haga yo fui a la cancha probé hice el mueble testé evalué miré valores hice una muestra por acá una muestra por allá hice comparativos saqué valorización hice análisis de costos modelo de productividad local estudio materiales luego vi plataforma personalización un trabajo realmente de años estamos aquí trabajando hace seis años y en verdad muy contentos creo hasta el momento de todo lo que hacemos y también lo estamos haciendo solos nosotros no tenemos ningún inversionista privado que esté invirtiendo en nosotros nosotros solo conseguimos ese financiamiento en Strata Perú y de ahí empezamos ¿no? y cómo nos financiamos vendiendo los productos o sea realmente el e-commerce empezó a funcionar nosotros tenemos un e-commerce donde vendemos y despachamos los muebles a través de esta plataforma multicanal todavía la parte de personalización no lo hemos terminado de integrar porque ha estado en desarrollo por mucho tiempo y por otro lado nosotros tenemos una carpintería en Perú una digital en donde ahí fabricamos los productos los distribuimos y paralelo en esta tercera pata digamos de la plataforma tenemos diseño nosotros ya tenemos alrededor ya vamos como 375 diseños de productos que pueden ser comercializados bien entonces ahí cuando hablamos de oye ya tiene valor ya tiene valor la startup definitivamente en este punto ya tiene valor y definitivamente nos costó y pasamos por todo de ir a un inversionista prueba lleva el test lleva no el envío en nuestro caso teníamos que prototipar todo el modelo productivo el nuevo modelo productivo que estamos proponiendo para que se salga de y rompa fronteras de Perú entonces hemos estado en eso y acá pues lo que hicimos fue hacer un workflow como todo modelo productivo nosotros tenemos que trabajar la parte la parte tecnológica y la parte productiva la parte productiva es el corazón es otra parte del corazón del proyecto porque necesita sí fabricar el producto la tecnología en el software podría ser perfecta podría estar impecable pero si esa tecnología no se adecua a un contexto local a un contexto peruano a la cancha realmente si hay materiales si hay logística si hay ficha técnica del producto si el prototipo está completo si los planos están adecuados si hay operaciones si el costeo del producto es correcto si está sistematizado el proceso si está asesorado entonces si no hay todo este workflow que ustedes ven aquí si eso no hay no funcionaría solamente el desarrollo del software porque es el es el el diseño de modelo que nosotros hemos creado que nosotros hemos adecuado entonces ahí es donde nos dimos cuenta que había que hacer una integración tanto de todos los componentes por eso es que se vuelve más compleja es la primera vez creo que explico la complejidad de Furniture creo que casi nunca hemos explicado bueno y hasta aquí es la parte compleja aquí ya un poco les hablo de esto que Federico también nos nos recomienda siempre y yo a Federico lo he escuchado lo conozco hace muchos años nunca me voy a olvidar Federico al Ganga Style desde ahí nos conocemos cuando nos regaló una impresora 3D en el Fab Lab fue lo mejor que recibimos en ese momento para empezar a trabajar desarrollo en Lima en esas épocas donde la tecnología de máquinas todavía no era muy conocida y de pronto cuando yo llegué a ese lugar era lo que él dice o sea sigue persigue tus propósitos ¿no? y pues el propósito que tiene Furniture siempre ha estado enfocado en el valor y en la historia que tiene tu startup ¿no? y también está enfocado en aterrizarlo a tu industria en este caso nosotros trabajamos en la industria del mobiliario en trabajar en desarrollar y en seguir creando tecnología y en nuestro caso estamos creando siempre tecnologías enfocadas a las máquinas que es la fabricación digital y la red de los Fab Labs que es una comunidad en todo el mundo que están totalmente los creativos los makers están siempre creando cosas ¿no? como todo startup como todo emprendimiento hay un modelo de negocio es la pata que más nos ha costado a nosotros trabajar como me imagino me siento identificada con muchos mientos muchas iniciativas muchas personas que quieren empezar a desarrollar tecnología y a comerse el mundo con hacer algo trabajar el modelo ¿no? y el modelo al inicio de repente no le das mucha importancia pero realmente cuando todo empieza a cuajar si tú no tienes claro el modelo la rentabilidad y todo el aspecto financiero de lo que estás desarrollando realmente le quitas el valor y le quitas la seriedad al trabajo y le quitas el respeto a todo lo que vienes construyendo creo que eso yo les puedo recomendar ahora que estamos hablando un poco de cómo valorar tu startup cómo venderla creo que para mí lo más importante es que todos los aspectos sean sumamente serios y estén sumamente claros así como saber a quién venderle saber qué inversionista quieres que invierta no cualquier inversionista va a entrar a tu startup porque tú tú lo sabes sabes tú el valor de startup sabes cuánto te costó cuánto está construido sabes cuánto conocimiento hay adentro entonces no vas a querer que cualquier inversionista entre vas a querer que entre el inversionista que realmente va a sumar el que conoce tu industria el inversionista que sabe que también la apasiona la madera la carpintería los nuevos modelos productivos la personalización el mundo maker ese es un poco el perfil del inversionista que quisiéramos por ejemplo y no hay muchos hemos buscado hemos buscado no con el fin de querer que alguien nos invierta sino hemos buscado porque hemos mirado en este en este mundo del venture capital hemos visto wow no hay muchos inversionistas maker yo le llamo el inversionista maker ¿no? es como el inversionista que realmente entiende tu modelo porque no somos un modelo solamente de tecnología y software ¿no? tiene un componente pero tiene otro componente más ¿no? y ahí es donde decidimos ver cuál es el valor que tenemos es valorizarnos entonces empezamos a valorizarnos en los mismos tres aspectos de la plataforma ¿no? valorizar la tecnología que tiene ese desarrollo tecnológico que ya lo creamos que es propio es in-house valorizar el conocimiento del diseño de la creación de productos el conocimiento de la técnica de la carpintería y valorizar el modelo franquiciable de los procesos industriales de fabricación digital que son esta red de carpinteros que podrían estar en cualquier parte del mundo y que de repente en un futuro hay un apps de carpintero donde le llega una campana y el carpintero le dice oye ¿tienes trabajo en este Fab Lab? oye ¿puedes hacerte un mueble? tómalo el trabajo ya y que el carpintero pueda tomar el trabajo y ir al Fab Lab o ir al lugar a trabajar porque estamos haciendo un modelo de productivo local ¿no? entonces o sea imagínense como cuando ya todo va cuajando como las ideas se van concretando y se van encajando en el modelo y así como les digo nosotros somos una red tenemos una red que es los Fab Labs que son nuestros partners en este caso cuando expusimos y cuando este modelo se cuajó eso fue en agosto del año pasado el modelo se cuajó a un modelo startup dijimos wow ¿quiénes van a ser nuestros primeros partners? pues nuestros primeros partners tienen que ser los centros de producción y fabricación local en el mundo y pues tenemos tenemos alrededor de más de 2.000 Fab Labs en el mundo que son Fab Labs que tienen las maquinarias que nosotros necesitamos para fabricar nuestros muebles dijimos wow perfecto ya tenemos la red de fabricación ya podemos contactarnos ya pueden ellos fabricar los productos a través de un modelo y toda una guía entonces eso eso nos ha nos ha tenido muy entusiasmado porque tiene viabilidad o sea aquí prácticamente ya salimos de Perú entonces ya el año pasado fuimos al al Congreso Mundial de Fab Labs a Egipto y fui a Egipto con un esfuerzo impresionante nadie nos financia todo es con nuestro propio bolsillo así que fui para allá justamente presentarles la propuesta a todos los Fab Labs ahí fueron alrededor de más de mil laboratorios y fui y les expuse el proyecto y les decía ¿saben qué? miren esto tenemos este es nuestro valor esto tenemos quienes están interesados en hacer la escalabilidad con nosotros entonces realmente fue muy buena la recepción porque ya nosotros teníamos todo atrás toda la tarea hecha así que ahí es donde tiene valor el producto porque cuando vuelvo a Perú ya está valorizado el tema de la aceptación y el feedback que te puede recibir una persona que ve las cosas desde afuera entonces ahí es como no estoy pensando en hacer el modelo solo en Perú estás pensando en hacer modelo en Egipto estás pensando en hacer el modelo en Taiwán estás pensando en hacerlo en no sé en Holanda en Barcelona en el Fabla de Barcelona en México en el TEC de Monterrey está por ahí también Massachusetts entonces de pronto está oye Vanessa en verdad esto se puede hacer ya mandas el plano nosotros hacemos un convenio un contrato se franquicia se pone en la interfaz de la plataforma se automatiza el proceso y nosotros podemos abrir operaciones acá y ellos pueden abastecer y finalmente trabajas economías colaborativas porque finalmente el modelo negocio hace que cada uno tenga una partición de rentabilidad dentro de toda la propuesta listo eso pasó en agosto del año pasado así que ahí estamos hemos empezado a estudiar demandas de mercado estamos estudiando un poco cuáles son los mercados más importantes de consumo de muebles hasta antes de la pandemia porque el modelo va a cambiar va a girar un poco respecto al COVID porque seguramente la demanda del mercado de consumos de muebles va a bajar pero sin embargo va a subir la demanda de consumo de otro tipo de productos que también nosotros los podemos tomar como separadores de ambientes separadores para escuelas para niños los ambientes se van a transformar por tanto van a aparecer nuevos tipos de mobiliarios van a aparecer nuevo tipo de productos de protección porque los espacios van a cambiar respecto al concepto de aislamiento así que estamos en eso estamos en seguir evaluando mercados potenciales en seguir evaluando competencias y no competencias desde el lado de la de la de quien es mejor que quien sino del lado de cómo nos podemos integrar porque el modelo productivo está pensado para poder integrarnos con los centros de servicio de provisión de materiales con los centros de mecanizado con las tiendas de retail con las tiendas por departamento y finalmente poder nosotros a través de esta interfaz integrar productor integrar diseñador integrar carpintero y integrar centros de mecanizado no es un poco es un poco como lo hemos diseñado esta es la parte aburrida la parte aburrida es bueno Vanessa y cuánto cuesta esto y cómo lo valorizas bueno empezamos por el mínimo viable que era el análisis del costo de un producto entonces estudiamos absolutamente todos los costos el costo del producto el costo de la logística el costo del material el costo del reparto el costo de la máquina el costo del valor del diseño del conocimiento el costo de la plataforma y finalmente el costo del know-how que viene a ser toda la cadena productiva digamos planteada así que son números un poco aburridos a Federico no le gustan mis PPTs así que nada estas son las cuatro cabezas de iFurniture actuales cada uno tiene un área pero todos a la vez tenemos todo de todo somos multitasking porque somos un modelo chico chico que quiere ser grande como seguramente muchos modelos en Perú así que nada eso es mi presentación yo abro el micrófono para que puedan decir lo que gusten y con todo gusto absorber todas las preguntas que buenamente las pueda absorber no soy experta en finanzas para nada todo lo contrario pero sí me he asociado con muchas personas que conocen del tema así que estoy muy encantada de por primera vez presentarles el modelo actual que tenemos es la fecha así que muchas gracias muchas gracias no sé si se me escucha si vale eso todo correcto te habla Henry hola buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches sí este vamos a ver hay algunas preguntas que vamos a a darte rápidamente ya un ratito ok gracias bueno gracias a todos gracias por sus mensajes ahí estoy viendo algunos mensajes gracias de verdad nada por la invitación y por darme la posibilidad de poder exponer un poco en qué estamos y desde de dónde miramos nosotros la perspectiva del tema de valorizar valorizar el el startup muchas gracias muchas gracias gracias Mónica gracias Milagros por los por los mensajes bueno si alguien tuviera una pregunta acá hay una pregunta dice la startup no nace así desde el inicio si no son una startup una una son una pyme y para ser un startup tendría que transformarse o no bueno hay bastantes bastantes modelos peruanos que yo he podido ver pero te puedo contar el mío que es el que conozco más nosotros nosotros siempre quisimos salir de Perú creo que por ahí parte el tema de querer o no querer ser una startup creo que nosotros siempre quisimos salir del Perú y replicar el modelo o sea antes que nazca hay furniture eso siempre fue el concepto y la idea entonces si partimos por ese principio de qué es lo que tú realmente quieres entonces tú puedes decir ya yo yo apunto a ser una startup pero luego vas a la cancha vas a tu terreno vas a tu industria si eres la industria de no sé biorobotics o eres la industria de tecnologías de software puro o eres de logística o eres de no sé biotech o edutech o legal no sé lo que sea es donde tú eliges realmente cómo te vas a asentar en Perú es que es lo que nos pasó a nosotros nosotros queríamos ser una startup pero en la normativa de la industria peruana tú tienes que registrarte es registrar una empresa cuando tú registras una empresa y tus ventas son casi mínimas o casi cero porque recién estás entre comillas comenzando y estás en desarrollo y estás mirando cómo tu propuesta tu producto tu servicio se está sentando a la industria y te estás metiendo a la industria porque de repente todavía no te metiste o no estás tan metido cuando estás en este punto ya eres considerada una MIPE ya eres una MIPE porque estás estás en esa categoría ahora que tú quieras ser una MIPE y que quieras vivir con una MIPE es distinto a que tú quieras realmente ser una startup eso nos pasó a nosotros nosotros queríamos ser una startup pero estábamos bajo la estructura de una MIPE ¿no? por muchas razones ¿no? por muchas razones por los temas de las políticas de gobierno etcétera así que vas a ser una MIPE desde mi punto de vista al menos nosotros tenemos que facturar tenemos que emitir boletas tenemos que declarar como toda empresa en Perú como toda MIPE y pues las startups finalmente también tienen ese tipo de razones sociales ¿no? entonces una cosa no quita la otra no tienes que convertirte tienes simplemente que ver de qué manera tu modelo económico y tu estructura administrativa interna va a funcionar en adelante y para eso lo que yo te recomiendo es en mi caso en el caso de nosotros nosotros no éramos financistas ni contadores ni administrativos nosotros somos tecnólogos Federico lo soy lo soy también porque hacemos tecnología de máquinas o sea trabajamos con código numérico trabajamos con CNC trabajamos con con máquinas impresoras 3D entonces hacemos código hacemos tecnología pero una tecnología de hardware no una tecnología de software entonces zapateros o zapatos si nosotros teníamos eso nosotros no veíamos el tema de los números no veía obviamente hay que tener yo soy la CEO de iFurniture hay que tener un panorama claro de hacia dónde quieres ir de qué quieres invertir y tienes que tener los valores claros pero definitivamente lo que pasaba era que teníamos que asesorarnos y ahí es donde te funcionan las inversiones de gobierno los fondos no reembolsables utilízalos para las cosas que tú crees que a ti te faltan entonces nosotros creo que me siento muy contenta y orgullosa de poder decir que los fondos del gobierno nosotros los usamos para invertir en las cosas que nosotros no teníamos o no manejábamos en ese momento así que nos asesoramos súper bien legalmente financieramente para poder crecer con base y es ahí ahí es donde atiendo tu respuesta tu respuesta que está enfocada a decir pues que si la startup no nace a un inicio desde un inicio te creas tu razón social y listo y ahora si quieres hacer un exit quieres venderte y todo es un buen camino pero igual vas a tener que tener una personería jurídica para poder hacerlo así que esa transformación es una transformación que se va a dar en camino pero que en las normativas peruanas se pueden asentar sin inconvenientes tienes que estar solamente asesorado por los especialistas que manejan estos temas de startups y que saben valorizar tu modelo y que también saben hacer exit y que pueden ayudarte al menos en el contexto peruano es como yo lo he visto otra pregunta dice qué tanto están abiertos a trabajar con carpinteros con trayectoria que hacen trabajos a domicilio pues efectivamente trabajamos con ellos nosotros tenemos una base de datos de los carpinteros que están afiliados y seguimos afiliando más así que si conoces un carpintero que quiera participar de la red bienvenido sea me lo presentas ahí dejo mis datos yo súper feliz el modelo está pensado para también dar trabajo y digamos condición laboral a los carpinteros incluso suman mucho en el modelo porque es la mano de obra de la parte del aspecto de la fabricación de los productos la otra pregunta dice qué ocurre cuando tus conexiones mapeadas están en quiebra por ejemplo Castor que quebró cómo readaptas se readapta en su modelo pero si tuviera solo Castor cómo sería ah pues sí si es verdad pues les cuento qué pasó ahí en la industria de la madera la industria está de bajada ¿por qué? porque ya ese modelo desde mi apreciación personal pueden ser otras apreciaciones yo abro desde mi punto de vista mi punto de vista es que el modelo de los de los muebles tradicionales estos que son de roble de cedro de maderas amazónicas más aún cuando estas maderas ya están ya quebrándose perdiéndose o de los modelos estos que se arvan y los tornillos se te desarman cada tres cuatro meses y son muy baratos o de los modelos de placas que son placas a menor costo yo creo que esos modelos tradicionales están comenzando a decaer y la industria misma lo dice la industria misma está haciendo que el modelo el modelo tradicional caiga entonces ¿qué sucede? que como ese modelo cae aparecen estos otros modelos de fabricación distribuida y el modelo de fabricación distribuida lo que hace es hacer que la cadena productiva tenga otra forma de repartición la cadena cambia la cadena de materiales la de fabricación la automatización la personalización por lo tanto al modelo ser disruptivo y al modelo cambiar es ahí donde estas empresas ya no calzan así que Castor lo que hizo fue no trascendió a ser un modelo de esta economía más de economía más de como la llamamos nosotros ciudades inteligentes o fabricación inteligente y de pronto no da no da porque el carpintero ya no compra ese material el carpintero ahora de repente está automatizando su proceso eso creo que va a pasar entonces ¿qué sucede? que existen otros ahí es donde aparece la readaptación del modelo y esto te va a pasar en cualquier industria si estás en la industria de las frutas si estás en la industria del aguaymanto ¿qué sucede? tienes que entender cómo funciona la industria porque quizás el día que todos los aguaymantos se acaben porque hay una gran sequía en la ciudad tu modelo se cae entonces tú tienes que pensar o hay que pensar fuera de esa caja y ver y crear nuevos modelos nuevas formas de hacer que la esencia de esa industria siga viviendo en este mundo de desarrollo tecnológico entonces eso eso es cuando realmente tú quieres y te metes a la industria te metes al o sea te metes a la cancha por eso le puse adelante la cancha en el Perú tienes que conocer la industria textil la industria del aguaymanto la industria de la salud conocer sus deficiencias ver qué está pasando realmente cómo funcionan las economías de producción o cómo funcionan los desarrollos de software en Perú para poder entender si realmente vas a cubrir esa demanda y si ese modelo tradicional el día que decaiga tu modelo que es más disruptivo va a poder sobrevivir entonces eso es un trabajo de yo lo hice en el caso de Furniture con el equipo de largo aliento nosotros empezamos a diseñar a estudiar a entender y fue un trabajo y es un trabajo arduo sigue siendo un trabajo arduo o sea hasta el día de hoy seguimos aprendiendo seguimos vinculándonos seguimos entendiendo las grandes deficiencias que tiene la industria del mueble y no solamente en Perú yo ahorita me encuentro en Chile y existe también deficiencias en la industria existe deficiencias para nosotros poder volcar nuestro modelo productivo pero la única forma de hacer que ese modelo productivo se ajuste y que realmente funcione y haga esta conversión a una sistematización de muebles online y que todo funcione y sea perfecto y llega a tu casa aquel mueble que tú lo viste en línea y que detrás hay un gran desarrollo tecnológico y que le pusiste el color y que le pusiste tu nombre hasta tu firma y que de pronto llega a tu casa y tú lo armes y te dure 10 años para llegar a eso necesitas ver cuáles van a ser los caminos más ciertos para que rápidamente puedas absorberlo entonces eso no sucedió mucho eso no sucedió y eso nos viene sucediendo por eso yo siempre digo todavía no somos una startup queremos serlo sí porque creemos según el camino este de valorar y construir el modelo que estamos construyendo creemos que esto puede llegar bien y vamos paso a paso firmemente entendiendo la parte de la productividad porque pues estamos en Latinoamérica es súper más complicado hablar de un modelo productivo local de manufactura local porque en nuestra historia de productividad estamos hablando de las grandes los grandes países de producción estamos hablando de China estamos hablando de Taiwán estamos hablando de Alemania estamos hablando de grandes empresas que manejan manufacturas automatizadas entonces como de pronto presentas un modelo local en Perú donde no hay experiencia en manufacturas entonces todo eso está súper relacionado y todo eso hay que entenderlo bien entonces si tú estás en una industria de producción en una industria de productividad necesitas considerar muchos aspectos aparte o al lado o complementario al aspecto de la tecnología del software es un poco mi recomendación desde la experiencia que tenemos acá hay otra pregunta tengo una red de carpinteros si tengo una red de carpinteros con la pandemia ¿cómo los podría contactar? mira lo que estamos haciendo ahora con la pandemia obviamente los carpinteros ahora en este momento no están fabricando muchos muebles a pesar de que ha salido la normativa de la reinserción de producción y los carpinteros están en la primera línea que me parece excelente me parece excelente que hayan puesto a los carpinteros en la primera línea porque eso quiere decir que los carpinteros van a salir a empezar a fabricar cosas para su sector local eso está excelente pero lo van a hacer de manera tradicional porque no hay sistemas de producción automatizadas y creo que ahí el gobierno y el ministerio de la producción y el programa y los programas tienen también que enfocar a darle un soporte tecnológico a las automatizaciones de estos carpinteros para poder hacer ágil la industria en un contexto de pandemia eso por un lado por otro lado si estos carpinteros van a salir como primera línea están saliendo porque tienen que cubrir necesidades importantes en la pandemia ¿qué necesidades importantes hay ahorita en contextos de espacio? si tú vas a un banco necesitas tener un separador de ambiente si una mujer embarazada en un hospital va a dar a luz necesita tener un panel de protección porque los fluidos que emite esa persona son distintos en temas del contagio porque son de alto riesgo y por lo tanto ahí tienes que fabricar un panel separador especial para salud si tú quieres mandar a tu niño al colegio necesitas de repente separar la carpeta del niño A con el niño B entonces si tú te pones a pensar en todos estos ejemplos estamos hablando que ese fabricante sí va a tener sí es importante en la industria ahorita ese fabricante sí necesita salir y sí necesita cubrir la necesidad de la demanda solo les digo que ahora con la pandemia nosotros recibimos un pedido alrededor de más de 40 mil productos de estos escudos protectores que ahora han salido a la moda y que todo el mundo los está comprando que son estos face shield que son transparentes que te pones en el rostro y que antes solo estaba enfocado al sector salud solamente la zona de infectología en Perú usaba los face shields y los importaba de Alemania o los importaba de China ahora de pronto esos dejaron de ser solo para los médicos infectólogos ahora lo usa cualquier persona y los fabrican de cualquier forma con o sin norma técnica lo fabrican con o sin garantía no te dice cuánto te va a durar ¿por qué? porque no hay una automatización de productividad no existe eso no hay no está automatizado el sistema de cómo hacer entonces sale el gran emprendedor peruano y dice ay esto es una demanda yo lo fabrico corto por aquí corto por allá lo corto a mano lo corto a troque lo corto en una cortadora máquina computarizada y salgo entonces existen esas cosas esto es una realidad yo creo que el mundo de la fabricación de productos para ahora con respecto a la pandemia yo estoy segura y estoy convencida que cumple un rol muy importante y lo que ahorita nosotros estamos haciendo en iFourniture es ver de qué manera nos vamos a vincular y nos estamos integrando a esa gran problemática de producción local ahora ¿por qué la producción es local? porque obviamente no podemos importar ahorita de China esas cosas estamos en un colapso de producción no podemos depender por más que la economía de China se está reactivando no podemos depender de un desabastecimiento que ha bajado mucho y son necesidades que son primordiales o sea esa máscara te la necesitas poner sí o sí cuando vas a un hospital por ejemplo entonces estamos hablando de que pasó de ser de un rango de ser una cuarta industria de producción en el Perú tradicional a ser una de las primeras industrias como prioridad entonces eso a nosotros nos ha topado nos ha agarrado como quien dice fríos y lo que estamos haciendo ahora estamos presentando este modelo productivo lo estamos acelerando por una necesidad de la pandemia y yo creo que ahí es importante vincularnos con la red de fabricantes locales así que también hago un llamado para que estos fabricantes puedan tomar conciencia de que se necesite esa mano de obra y nosotros al tener el conocimiento de la parte de tecnología de fabricación de un producto no hay ningún problema o sea nosotros vamos a poder sumar desde el conocimiento que tenemos para poder vincular los dos sectores el sector del desarrollo tecnológico y la automatización y el sector de la mano de obra de la manufactura local muchas gracias muchas gracias vanessa yo te agradezco muchísimo por tu intervento más bien si sé que seguramente habrá muchas otras preguntas el tiempo nos está ya acelerando muchísimas gracias a vanessa más bien voy a pedir por favor muchas gracias vanessa muchas felicitaciones estamos viendo algunas preguntas que ya has podido responder gracias gracias más bien vanessa por tu intervento yo te agradezco muy lindo conocer una CEO sobre todo mujer que empodera y da este modelo para que nosotras las mujeres podamos cada vez más innovar emprender y sobre todo trabajar en un emprendimiento así tan importante como lo que está haciendo iFornitur quiero ahora por favor esto tenemos tres emprendedores que van a hablar tenemos el grupo de teleodontología puede alzar la mano para que pueda hacer su pitch por favor tiene dos minutos después sigue encamínate para terminar con team club por favor tiene para cada uno tres minutos están alzando la mano ok vamos a pasar Henry puedes pasarle la posta a Reina ok el micrófono para que pueda esto hablar Henry ok vamos a ver hola ¿pueden oírme? sí ¿qué emprendimiento eres? teleodontología ok ellos son van a pitchar son los tres equipos que hemos escogido que pueden pitchar porque son los que mejores han salido evaluados en su primera fase de entregables adelante ¿se puede ver mi presentación por favor para confirmar? no no lo vemos no es compartido ves compartir es compartir solamente la presentación sí en este momento se puede ver genial ahora sí dale por favor momentito está cargando buenas noches nosotros somos el equipo de KiruSafe vamos a empezar esto con una historia de la vida real que nos sucedió a ver ella es Cecilia tiene 23 años y tiene tres pequeños Pedro es 7 años Sofía de 4 años y Alicia de 9 meses ella tiene dificultades para atenderse de la salud vocal tanto de sus pequeños como de ella por temas de trabajo tiempo y acceso por lo que puede solucionar sus problemas con la salud con automedicación y tratamientos alternativos a Pedro y a Sofía ya le han extraído dos dientes a cada uno a su corte de edad ellos ya han sufrido mucho a causa del dolor de las caries esta vez Sofía se queja de dolor nuevamente pero Cecilia no quiere arriesgar su salud y la de su familia llevándolo a una atención odontológica por emergencia dado la situación actual de la pandemia además en su localidad como en muchas otras zonas rurales del país hay un solo odontólogo y este no puede atender la necesidad de toda la población por lo que hay una alta probabilidad de que su hija Alicia sufra de los mismos problemas si Cecilia no cambia algunas costumbres o hábitos dentro de su familia nuestros datos sabías que según el ministerio de salud alrededor del 90% de personas tienen enfermedades de caries dental según el INE existen poblaciones de alrededor 6400 personas que cuentan con un solo personal de odontología eso nos conlleva al siguiente problema tenemos un deficiente de acceso a los servicios odontológicos esto puede ser contrastado por el estudio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia el cual refiere que alrededor del 40% de personas a nivel rural no cuentan ni siquiera con información en salud bucal debido a los siguientes factores desigual distribución del personal odontológico falta de tiempo por asuntos laborales desconocimiento o falta de cultura bucal miedo o malas experiencias en consultas o faltas de centros odontológicos todo esto conlleva a que existe una mala salud bucal para nuestra investigación nos enfocamos en la institución educativa La Pareja el cual está ubicado en un centro poblado del mismo nombre en el distrito de San Juan de Bigotes provincia de Morropón y la región Piura cuenta con una población de 67 niños a nivel inicial y 180 a nivel primario es por ello que nosotros venimos realizando una red nacional de voluntariedad en ontología con un enfoque preventivo promocional teniendo como soporte una plataforma digital de acceso libre KiruSafe la cual integra a la comunidad de voluntarios con la finalidad de educar a la población rural de nuestro país además identificar mediante estas plataformas los casos con necesidad de tratamiento presencial los cuales serán atendidos de manera segura y eficiente por los especialistas que se encuentren más cercanos a dicha comunidad nuestro cliente Cecilia de 23 años nuestros usuarios Pedro de 7 años Sofía de 4 meses Alisa de 9 meses nuestra propuesta de valor va por lo siguiente tenemos llegada a nichos desatendidos a la cual la competencia no ha llegado la tensión de problemas dentales en su fase inicial esto nos evitará de que se agraven a largo plazo nuestro modelo de negocio está basado en economía colaborativa el cual nos permite que más personas puedan acceder a este servicio además presentar un mercado potencial a una red nacional de odontólogos nuestras competencias actualmente existen propuestas de telemedicina y teleodontología en el sector privado como el sector público sin embargo todas estas están dirigidas para su propio público objetivo que siempre es más de lo que pueden atender generándose sobrecarga y generalmente están enfocados en resolver el problema de seleccionar sólo los pacientes de emergencia odontológica que necesitarán ser atendidos de manera presencial son nuestros integrantes y nuestra asesora muchas gracias muchísimas gracias a ti también vamos al siguiente equipo encamínate voy a alzar la mano por favor encamínate hola sí ok ahí ya van a pasar bien estoy compartiendo mi pantalla ¿todavía no la vemos? ¿ahora? bien entonces comienzo adelante buenas noches con todos nosotros somos el grupo encamínate y vamos a dar inicio a la presentación ¿alguna vez sentiste que la profesión que elegiste no era la adecuada para ti? él es Daniel un universitario del tercer semestre de contabilidad hace poco descubrió que no le apasiona su formación y está pensando en abandonarla cuando conversamos con él nos confesó que al salir del colegio nunca tuvo un objetivo claro de qué era lo que realmente quería estudiar así como Daniel según el grupo educación a futuro el 80% de estudiantes que terminan la secundaria no sabe qué acabar a seguir las dudas e incertidumbre en el proceso de elección le generan conflictos lo que no permite que tomen la decisión acertada y la triste consecuencia de esto es que el 30% de jóvenes universitarios dejan sus estudios en el primer año es decir al menos 105.000 estudiantes de los 400.000 que ingresan abandonan su formación un 30% un 30% causado por dudas vocacionales ya que se encuentran estudiando formaciones que no les apasiona y que en el futuro terminan abandonando ¿qué está pasando? ¿qué características los identifican? ¿qué dicen? ¿qué piensan? ¿qué sienten? ¿qué hacen? según las entrevistas que realizamos 10 de 12 adolescentes entre 15 y 19 años de edad no han decidido qué estudiar y ven como necesidad recibir una orientación las características comunes encontradas son toman en cuenta la opinión de su entorno están sumergidos en el mundo digital usan internet como su fuente de entretenimiento e información tienen dudas en relación a su futura vida universitaria se ven abrumados con tanta oferta universitaria y publicidad de carreras que parecen prometedoras asisten a ferias vocacionales pero la situación no es muy diferente resultado el adolescente se encuentra más confundido pero con la misma presión de escoger ahora entonces cuál eligen la carrera mejor pagada sugerencia de sus padres las que estudian sus amigos les presentamos a Jimena Paredes ella tiene 15 años está en el cuarto año de secundaria vive con sus dos padres en Lima Metropolitana y pertenece al sector socioeconómico C se dedica a estudiar y divertirse tiene confianza con sus padres y amigos practica deporte tres veces a la semana utiliza el Facebook e Instagram y le gusta su smartphone Jimena busca qué carrera estudiar se encuentra entre dos opciones y tiene dudas en torno a cómo será la que escoja quiere que sea un acuerdo a sus intereses y tiene miedo de escoger una carrera que no le guste nos gustó que cada vez que busca información en línea termina con más dudas y no sabe a quién preguntar entonces qué pasaría si una plataforma en línea te conectara con un estudiante universitario o profesional de la carrera que te interesa para contarte su experiencia así nace encamínate quien será el aliado en ese proceso crucial para todos los adolescentes este es el equipo que conforme nuestra tutora es Susan gracias muy bien te agradezco el siguiente grupo Team Club aló sí ¿me escuchan? sí puedes compartir ¿se ve la BPD? sí sí ya muy bien adelante Team Club hola somos Team Club la startup que llevará a los colegios comencemos en Team Club identificamos un problema el cual es la gran cantidad de tiempo que se invierte en procesos con exceso de trámites de documentarios que se realizan en forma cuasi manual para ser posteriormente archivados en bloques de papel el Banco Americano de Desarrollo en el 2019 hizo un estudio comparativo de la CIGET que son sistemas de información y gestión educativa en 17 casos en América Latina y el Caribe donde claro está Perú los resultados fueron expuestos en el documento del papel a la nube nos plantea que como resultado del problema anteriormente mencionado hay realiza la imposibilidad de verificar ágilmente la información de los diferentes sectores de educación no permite generar de forma simultánea y automática datos e indicadores que se utilizan para tomar decisiones en día a día consume tiempo valioso en el cual se podría realizar otras actividades relacionadas a las funciones de los sectores de educación en nuestro mapeo de personas en el segmento inicial hemos tomado las instituciones educativas particulares que cuenten con internet en Lima Metropolitana y El Callao como cliente hemos definido el dueño promotor de los colegios el usuario el principal director administrador o coordinador académico los docentes y los tutores del estudiante tras realizar la entrevista en el cual se planteó en tres ejes lo que piensan lo que sienten y que nos contara una historia positiva o negativa relacionada con su experiencia nos da como resultado el aprendido en este caso con los tutores en el aspecto del monitoreo de rendimiento académico de nuestros hijos nos indica que les llevaba muchos días que lo que les generara cóler y frustración con respecto a la conducta nos contó una madre familia que preguntaba cómo estaba su hija en el colegio y solamente le decían está bien lo cual a ella no le parecía nada y le generaba cólera con respecto a los estudiantes a los docentes en la etapa de planificación nos indicaron que era algo que le tomaba demasiados días le parecía estresante y requería muchos pasos lo cual generaba frustración y con respecto al cierre de semestre año escolar lo mismo era muy largo muy tedioso y mucho estrés le generaba cuando entrevistamos un director nos indicó que en Perú actualmente se utiliza una plataforma similar a la propuesta pero solamente ve las notas que se llaman CIAGIE el problema con CIAGIE es que por muchos usuarios hace que se cuelga y produce demasiado malestar a los docentes nos indicó que su experiencia positiva de su función era que podía llegar a tener un mayor impacto en sus estudiantes y nos quedamos con lo último que nos indicó creo que el docente tiene que estar innovando aplicando la tecnología lo cual nos lleva a nuestra última frase la transformación digital puede donar la innovación en un amplio rango de actividades y la educación es un campo propicio para ello es la propuesta Team Cloud que bueno va a ser explicada en nuestro próximo speech gracias ok muchísimas gracias entonces con esto hemos terminado nuestra tarde de nuestros tres ponentes finales un agradecimiento a periodontología a periodontología encamínate Team Cloud quiero agradecer a todos este fue uno más de los módulos del programa iTalent un agradecimiento muy fuerte a Federico Lara y también al trabajo que se va a realizar con 1551 New Relay a Vanessa Vanessa por favor me acompañas a saludar a todos nuestros televidentes está con nosotros todavía Vanessa Vanessa vamos a saludar Vanessa desde Chile que está trabajando con el Perú muchísimas gracias Vanessa Caicho con iFurniture ella está todavía con nosotros gracias Federico gracias a todos acordarles por favor que el día martes tenemos el siguiente siguiente tenemos también la estrategia de entrar al mercado tenemos modelo de negocio métricas deseadas por inversionistas que va a ser el ponente Pedro así que por favor no se olviden los saludo muchísimas gracias esto fue todo por hoy gracias a todos nuestros ponentes un aplauso para todos ustedes gracias saludos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.